¡Hola! ¿Ya estamos? ¡Joder, macho! Estoy todavía poniendo un tweet levy. Si no, no debe estar viéndonos ni el tato. ¡Claro que no nos va a ver nadie! ¡Esperamos que nos vea alguien! ¡Hola! ¡No, no ve nadie! ¡Hola y bienvenidos a fans de LVG! Soy LVT, estamos aquí en Overcooked 2, con Ariane Moon. ¡Hola Ari! Yo no suelo saludar ni hacer estas cosas, así que vamos directamente al lío. Como si no estuviéramos en directo. A ver, ¿podemos hacer la historia o hago un arcade? ¿Tú la historia ya la habrás hecho? Si no has jugado nunca la historia está bien, porque son pantallas progresivas que van subiendo el nivel, pero lo que quieran. Yo soy la puta ama de este juego. Ah, pues perfecto. Vamos a echar una historia. No sé si me acuerdo como van los controles. No es necesario saber jugar, creo yo. Esperando a que los demás jugadores elijan espacio guardado. ¿Qué? Un momento. No sé, me dice que elijas un algo. Vale, a ver. Un segundo, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Por qué me sale un anuncio de la Chetanclan? No entiendo nada. ¿A dónde? En TheStream. Ah, pues normal, publicidad. Vale, espacio guardado. Ok, WTF. Ok. Ahí está. ¿Tutorial? No, pero yo no quiero hacer tutorial. Yo quiero ir al grano. Ay, mierda, que me estoy escuchando en el stream. Drama, 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 drama. Lo que va a suceder a continuación está basado en hechos reales. Solo se han cambiado los nombres, lugares y hortalizas. Uy, es buenísimo, Levi. El pandemonium. Justo después de la hora del té. Por fin. Ah, yo pongo voces. Tú tienes que poner voces también, ¿eh? Ah, vale. Por fin. Cuánto tiempo llevo aguardando este momento. Las pruebas hasta conseguir este noble premio han sido duras. Míralo, Kevin, míralo. El famoso necroñamicón. Joder. No puedo. Durísimo lore, ¿eh? Guau. ¿Qué? Solo habla el rey. No habla nadie más. Yo hago de perro. Guau. No, hombre. Era por darte voz del rey también. No, yo hago de perro, yo hago de perro. Yo hago de rey. Vale, vale. ¿Qué dices? ¿Que es peligroso? No digas andeces. Este libro guarda el secreto de la grandeza culinaria eterna. En un bol grande disuelve azúcar en agua templada añadiendo un poco de levadura. Permite que fermente hasta que la levadura forme una espuma rica y cremosa. Guau. No, yo necesito que lo hagas, ¿eh? Mezcla sal y aceite y después añade la harina. Amasa la masa. Cúbrela con un paño húmedo. Y permite que suba. ¡Ah! Que los muertos son panes. El pandemonium. Sube, sube, muajaja, ¿eh? No lo había pillado. No, no. Esto no tenía que pasar. No es posible. Es... El pandemonium. Hostia puta. ¿Cómo será esto en inglés? The breadpocalypse o algo así. Dado que sois mis mejores chefs o lo que pasaban por aquí por casualidad. A ver si lográis mantenerlos a raya. Parece que tienen hambre. Manos a la obra. ¡Ah! Hay que cocinarles. Claro, hay que alimentar a los panes. Dios, ¿cómo se juega a este juego? Vale, a ver. Dame la lechuga. Toma, lechuga. Tenemos que preparar una ensalada. ¡Epa! Mierda, que tengo manzana de Play, no de Xbox. Toma. Ahora ponlo en un plato. Bueno, te lo pongo ahí. Ahora sírvelo, entrégalo. Ah, vale. No, no, tienes que darme... Fíjate arriba. Ah, vale, vale, vale. Dame un tomate. Dame un tomate. Tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate. Espera. Tomate. Toma, toma, tomate. A mí me los puedes tirar, eh. ¿El qué? Que me los puedes tirar. No sé cómo, pero... Ah, no sé. No, pero... Vale, ¿qué más quieres? Tomate, pepino. Voy, 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 voy. ¿Cómo se llama? ¿Ves cogiendo platos? Platos siempre hacen falta. Toma. No, me he tirado el tomate. No, toma, tomate. Pero ponme el plato más cerca. Que no me quedan platos. Tienes que fregarlos, ¿no? ¿O cómo va? No sé. Toma, toma. Ah, y el pepino. Pero no me voy a tomar tan lejos. Pues yo qué sé. Vale, toma, toma. Eso ya está hecho. Venga. Vale, vale, vale. Dame tomate y lechuga. Lechuga. Tomate. Otra lechuga. Otro plato. Drama, drama, ¿no? El tomate. Esa basura está muy mal puesta, eh. Qué hijos de puta. Está puesta ahí a... No me quedan platos, eh. Drama, drama, drama. No, pero ¿por qué tienes la lechuga? ¿Por qué? Porque te pide lechuga. Lo pone arriba. Pero es que no me quedan platos. Pero no la tires. Pero dámela, dámela, dámela. No. No, pero no la tires a la basura. Espera. Toma, lechuga. Tomate. Tomate. Toma, pepino. Vale, a ver, Levi. Concéntrate. Platos, platos. Estoy concentrado. Plato. Toma, ponmela aquí debajo. Ahí, entrega. Ah, no, no, no entregues eso. No entregues eso. Que falta el tomate. Vale, lechuga. Es caos. No me gusta. Bien. Welcome to Ubercook. Hay que tener un método, Levi. Hay que tener un método. No, trama, trama, trama. Puta. Dices muchas palabras con este juego. No sé si nos van a banear de Twitch. No nos van a banear de ningún lado. Tomate, tomate, tomate. Veinte segundos, Ari. Puedes correr, eh. No sé cómo, pero se puede correr. Ah, que lo he soltado. Ah, no, que no era. Mierda, que no era con pepino. ¿Qué es con tomate? Lechuga, lechuga. Toma, toma. Entrega esta, entrega esta. Entrega una ensalada. Entrega una ensalada. Ya está, ya está, ya está. Ya no llegamos a nada más, ¿no? Ya no llegamos a nada más, ¿no? Ya no llegamos a nada más, ¿no? Uff. Dios. La horda está demasiado hambrienta. Pero lo hemos hecho bien. Es bien el perro, eh. Guau, guau. No, no te hagas el héroe, Kevin. Deprisa, volvamos al castillo. Retirada. Hemos fracasado. Lo hemos hecho muy mal. Ah, no. Lo hemos hecho bien. Puede que seáis mis mejores chefs, pero tenéis mucho que aprender si queréis saciar ese apetito. Kevin y yo podemos evitar que el enemigo entre en el castillo por ahora. Pero si los no panes... Ah, los no panes. Salen del terreno del castillo. Tempo el reino de cebolla. Hay que actuar rápido. ¡Oh! Perdón. Claro. La fogoneta real. Acabamos de mejorarla. Parece que una vez más... ¿Fogoneta? La fogoneta. El destino del reino está en vuestras manos, chefs. Así que subíos en mi vehículo, poneos en marcha, descubrir recetas nuevas y, por el amor de las cebollas, aprended a cooperar mejor. Jolín, tan mal lo hemos hecho. Es mejorable lo que habéis hecho, pero todos los inicios de Cubercú que son así. Ah, que nos tenemos que ir. Espera. Aquí se está esperando. Venga. Ahí te puedo empujar. Venga, sal de ahí. Tira. Venga, para allá. Vale. Ahí vamos. Venga, vamos, pescado. ¿Por qué no se mueve el mío? Que no se mueve, Levi. Hola, muévete. No se mueve. No, te tienes que mover tú, creo. Porque eres el que controla. Ah, vale, vale. No sé. No sé, pero hay seis personas viéndonos, Levi. Sí, y bien que están. ¿Y nos están criticando? O sea, imagínate. Ah, vale, vale, vale. Venga, wow, que yo era furgoneta yo. Ay, que le pasó encima el pan. Mira, mira, mira. Hoy va, hoy va. A ver. Venga, a hacer sushi. A ver, Levi. Importante método, ¿vale? Es importante el método. Vale. Es decir, hay que... Tú tienes que fijarte arriba. Fíjate que hay como unos cuadros que van bajando. Es lo que tardaremos en perder ese pedido si no lo entregamos. Espera, que el señor este nos acaba de seguir. Eh... Oh. Nevilink. Muchísimas gracias por seguir. Nevilink es... No, Nevilink es Mariola. Hola. Gracias por el foro, Nevilink. Ah, vale. A ver. Método. Venga, yo te escucho. Vale. Eh... Que no me va. Que no se me mueve, Levi. ¡Ah! No te he caído todo. Que no va mi mando. ¡Ari! Que no se me mueve. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No hunda el pánico. A ver. ¿Has puesto en pause? No, no. Bueno. No se puede poner en pause. Que no me va el mando. Pero puedo salir al menú principal. Sí, porque no se que me ha pasado. Se me ha jodido el mando. Bueno. A ver. Ah, vale. Cómo hacer sashimi. Ah. Vale, vale, vale. Que hay dos respetas. Pulsa A. ¿Por qué? Ah, soy mongola. ¿Ya furula? Espera, espera, espera. ¿Te puedes mover o no? Eh... ¿Estáte segura? Vale, vale, vale. Vale, sashimi. ¿Pero yo no puedo cortarlo? ¿O sí? ¿Cómo corto? Sí, aquí en la... En la tabla. Pero... ¿Y qué botón le toca dar? Con la... Le das con la... Con la X. Ah, con el control. Vale, 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 vale. Vale, pero fíjate que primero nos pedían salmones. Ah, vale. O sea, ahora te... Vale, 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 vale. Vale. Vale, ahora te piden eso. Y ahora te piden la gamba. Y se puede correr. Ah, vale. Con la... Con la redonda corres. Ya, pero yo no juego conmando. Ah, pues se puede correr de alguna forma, Levi. Vale, entonces gamba si yo hago... Me parece perfecto. Es caos. Pero hay que fijarse de no entregar cosas que no nos hayan pedido, eh. Bueno, pero no te deja entregarlas, si no te las han pedido. Sí que te deja, sí. Creo que te cuenta un fallo. Ay, no. Drama. Es decir, te hago el plato. ¿Y cuántas veces dices drama? Lo dices mucho, eh. Porque mi vida es un drama, Levi. Ay, nos podemos pegar entre nosotros. Hombre. Toma, hostia, te voy a dar. Pam. Ah, pero bueno. No sé cómo lo he hecho eso, eh. Violencia. Violencia. A ver, Levi, fíjate que quieren dos pescados. Ya lo sé. Los gambas, eh. Pero ese es tu puto problema. Oye, pero... Yo, tipe... Yo voy haciendo gambas. Ya, pero que te he dicho que tenemos que ir mirando lo que nos piden. Claro, pero luego nos pedirán gambas y las entrarán enseguida. Es que no hay persona más manca en el mundo que yo. ¿Ves? ¡Pero no me la lleves! Vale, va. Haz tus pescados. ¡Ah! A ver, que no tengo platos. Solo te puedo poner platos yo. ¿Por qué? No. Yo también puedo coger los platos. Bueno, pero me refiero a estar en mi lado. Ya, pero... Lo primero es que se puede jugar con un humano. Madre mía. Estoy muy pega a la pantalla y parezco Leda. A ver, Levi. Nos dicen que estamos bien coordinados. Hombre, claro que estamos bien coordinados. Porque esto, en cuanto yo me acuerde como iba todo, soy la puta ama de este juego. Eres muy competitiva con este juego. ¡Uh! ¡Uf! Pero es que igual con mi novio me pone de mala hostia porque él no sigue ninguna puta. ¡Venga, Levi, dale ahí! ¡Uh! ¡Corre! Gambitas, gambitas. ¡Ari! ¡Quita de en medio! Toma, te pongo el plato ahí. ¡Corre, corre! ¡Gambita! Va, que uno está a tiempo. ¡Corre, corre, corre! Ponme otra gamba. Ponme otro plato. ¡El plato, el 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 plato! ¡Ari! ¡El plato! ¡Ah! Me entregué Ay que me muero Olé, mira que puntitos Pobre pancito Buena coordinación ¿Cómo se pasa al siguiente? Tengo emoticonos Voy a ponerte un ok ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ves lo que he hecho antes que no sabía como lo he hecho A ver si está José Maya Me he dormido, perdón Estoy en nada Cuando se entere que ya estamos jugando Espero que nos tengamos que salir para Qué guay el autobús, qué gracia A ver, hay una plataforma Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Levi ¿Ves ahí una plataforma azul? Está apagado esto Supongo que hasta que no nos pasemos todo esto no nos reabre Susi, es lo mismo, ¿no? Ah, arroza la olla Ah, o sea, hay que combinar ambos Hay que servir, hay que servir Vale, entonces Uno que hierva y el otro que corte Vale, yo corto Y montemakis Entonces Yo corto, yo corto Vale, yo hiervo, ¿vale? Sí Yo hago los arroces Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿Y esto? Tú ponlo en los platos Pero fíjate en lo que nos piden, ¿vale? Ponle las algas debajo Sí, sí, sí Y le hay que echarle el arroz, ¿no? Toma, échame aquí un... Ah, mierda, Levi Toma, entrega eso Tú prepárame las bases Y yo preparo los arroces ¿Por qué la gente pasa por en medio, tío? Ah, aquí hay gente pasada por en medio Te juro Aquí tengo dos... Dos mierdas, ¿eh? ¡Ah! Póngelos aquí ¡Mita vida! Espérate, Ari Estoy muy nervioso No es eficiente que tú me traigas los arroces Tengo que intentar y yo también Claro, es que... ¡No, no, 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 no! ¡Levi, no! ¡Ay! ¡Me llevé la olla! No estás siguiendo el método, Levi Lo estás haciendo mal Hazme caso Hazme puto caso Todos los platos son iguales, ¿no? ¿Ves? Tú corta pescados Tú prepara pescados Y directo Algas Yo preparo el arroz Hazme caso Sí, señora Pero pónmelos aquí ¡Pónmelos aquí! ¡Paki, Levi! ¡Entrega eso! ¡Entrega eso! ¡Pero que no tengo nada que entregar! Esto está para entregar No, falta arroz Corta pescados Y pónmelos aquí ¿Qué voy a hacer? Mierda, lo he echado a la basura Soy mongola A ver ¿De quién es la culpa? Señora, pídese de aquí, joder ¡Ay! ¡Levi, Levi! ¿Qué haces? ¡Platos! ¡Levi! Aquí tienes los putos platos, joder ¿Por qué no me das arroz? ¡Levi! ¡Ali! ¡Que le pongas pesado aquí el arroz! ¡Pero échale! ¡Pero tu trabajo no eres freír arroz ese! ¡No! ¡Que tú montas! ¡Tú montas! ¡Y yo hago arroces! ¡Pues no te voy haciendo arroces! ¡Coño! ¿Cómo voy a hacer arroces si no hay platos? ¿Por qué estás aquí esperando que le pongas el pescado? ¡Ay, mía! ¡La madre que me he parido! ¡Tú! ¡Éstate quieto, eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Corta pescados y monta mierdas! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Que yo no sirvo? ¡Yo también quiero hacer comida! ¡No, hombre! Pero cada uno tiene que hacer lo suyo Aquí tienes esto para servir Lo estamos haciendo como el puto horto, ¿eh? ¡Se me está quemando el arroz, Levi! ¡Se me está quemando el arroz! ¡Se te va a pasar el arroz! ¡Sí! Pues luego hay que tirarlo A ver Mira, otro platito Venga, Levi ¡Corta pescados! Yo te corto pescados Aquí tenemos uno Que ya está pan... ¡Toma! ¡Toma! ¡Entrega eso! ¡Arroz! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Entrega eso, entrega eso! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡El vegetal! ¡Otro! Puto señor, ¿se quieres ayudar ahí? Bueno Bueno, lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien Ya, está diciendo... Está diciendo... Hay cuando tengamos que lavar los platos Hay cuando tengamos que lavar los platos Hay que lavar los platos Es importante que cada uno haga una cosa Pero si yo estaba haciendo mi cosa No, tú no hacías lo tuyo Tenías que montar Pero yo estaba montando No, no Que sí, ¿qué estaba haciendo? A ver A ver, ¿cómo meto a Josema en esto? A ver si con tres todo es más fácil No, bueno, sube la dificultad, ¿eh? Ya me imagino Pero bueno, así tengo dos personas más gritándome a mí Por ser inútil A ver, ¿cómo salgo de aquí? A ver, voy a salir, ¿vale? ¡José! ¡Uy! Aquí estás ¡Hola! Vale, voy a... Disculpadme, ¿eh? Que se me ha ido... Se me ha ido el saltón cielo con el despertador Te has dormido, o sea, no... Sí, sí, por eso lo digo Disculpadme Sí, pero te ha costado hasta las tres de la mañana O sea, que no tienes... Oye, que tenemos siete personas Viendonos haciendo el mongolo, ¿eh? ¡No os vayáis! Ahora empezamos Por favor Ponte la cámara Es muy divertido Sí, voy a verla enseguida Que la tengo que conectar Que la tengo que desconectar ¡Ah, coño! Es mi amigo Merl Para que no te espíen Sí Y el... Bueno, el fantasma del pequeño Timmy también A ver... También quiero invitar a Josema y todo esto Esto, Josema diciendo Esto no es así Así no es así Tenemos que agregarle amigos a esa mierda del 7 Pero no sé cómo lo hemos abierto, Levi Eso Sí, no te preocupes Yo lo hago Es que me sale que ya está en línea Mira, ya hay amigo en T7 A ver Invitar Josema, te he invitado Sí, es que ayer también pasó lo mismo Y me costó meterme en una partida No te preocupes No nos ha costado tanto antes ¿Cómo? Vale, pues ¿cómo lo habéis hecho? Te he invitado Acepta ¿Esto hasta cuántos jugadores es? Creo que es cuatro Sí, creo que son cuatro Máximo Vale, creo que puedo desde el juego No, pero a ver, una cosa te digo Eh... Coordinación, eh, por favor Sí, sí, sí Ya estoy, ya estoy Disculpadme Tengo la camarita No, no la tienes No, ahora sí Estábamos perdiendo el nivel Estábamos ya casi al nivel de... Ari, por favor Estábamos al nivel de eBay Ay, de eBay De eBay Y ya se nos van Nos íbamos a poner ahí a vender paquetes Bueno, a ver Josema Te estoy invitando ¿Pero dónde estás tú, Levi? Ah, sí, arriba Invitar Vale, creo que me puedo unir Me uniría de no sé Porque tengo mañana y el miércoles examen ¿Ven por culo los exámenes? No sirve de nada tener una carrera, eh O sea, os lo digo así tal cual Lo siento Estáis haciendo un esfuerzo para nada Siento ser así de depresiva Pero es la verdad Ay Pero, Josema Que te he invitado yo No, ya Estoy uniendo Ahí está Vale, perfecto Estoy como muy palado, ¿no? Voy a pedirle a mi novio que me traiga un café Vale Le doy, eh Espera, espera, espera Tres Dos Uno Vale, ¿tenéis algún sistema o algo establecido? Bueno, lo intento Pero Levi me hace puto caso Ah, claro Ahora soy yo Ángel en cocina es nefasto Oye Oye Yo lo he vivido bien por viajar Oye Tengo que subirte el volumen Eh Josema, estás muy bajito Déjame vivir la ilusión de que sirvo para algo Vale Por suerte, Alcoriza Nada de lo que... El método es ¿Qué hora que nos toca hacer? No lo sé Ahora lo veremos ¿Por qué me haces elegir otra vez el puto espacio de guardado? Porque he tenido que darle a continuar a la historia A ver Cuestión Levi, concéntrate, eh Tú lava los platos, Levi ¿En serio? Los platos Alguien tiene que hacerlo Yo lo hago yo Pero luego... No, no, vale, vale No, no, no Ah, sí que hay que lavar platos Tiene esa pantalla Espérate, espérate Que saquenle la visa previa Vale, mira Eh Es un papel muy importante El ser de plombs, ángel A mí no me importa No, no, no Yo me cargo de lavar Yo me cargo de lavar y montar No, no, no No, no Ya me he quedado con la que yo lavo los platos Así no me gritáis Yo hazlo bien, Levi, eh Vale, vale, vale Hazlo bien No me gritéis, por favor A ver, Josema Josema, yo ¿Dónde estoy? Vale, yo hago el arroz ¿Vale? Yo me cargo del arroz ¿Por qué no me funciona el...? ¿Qué le pasa a mi monigote? A ver Ya empezamos mal, eh Me cago en Dios A ver Vale Levi, ponme los arroces aquí en esta barra Pero si eso no son platos No, pero ahí no Que no me los pongas ahí Que me los dejes en la barra Vale, vale Pero Toma, pepino Toma, que alguien corte pepino Hay que hacer uno de gamba Que alguien haga uno de gamba Ya hay gamba Si hay gamba hecha para entregar Fíjate, no hay platos sucios ¿Dónde están los platos? ¿Dónde está el puto arroz? ¿Por qué no me estáis trayendo el puto arroz a la barra? Venga El puto arroz Levi, ¿qué haces ahí? Levi ¡Pensate! ¡Oh, mira un plato sucio! ¡Venga platos! Ya está, he entregado el segundo Vale, ¿de qué tengo que hacer? Uno de gamba Yo hago el arroz y los pepinos Ya tengo la gamba A ver Levi A ver Levi, ¿qué haces ahí parado? Esperando a que digan platos ¡Corta pepinos! Que si hago otra cosa Os enfades conmigo ¡Corta pepinos! Ya está, ya está, ya está Ya está hecho el plato Vale, venga Voy a por gamba No me gusta este juego ¿Quién ha lanzado una bola de arroz? Déjalo, déjame la... ¡No! Te la he metido en la olla ¿No quieres que hagas eso también? No, quiero que me lo metas en la olla Joder, Adi A ver Levi, prepara Mientras no estés fregando platos Prepara bases de... De esto Venga ¿Qué es una base? Os he dicho que yo era Hitler jugando a este juego Os lo he dicho Os lo he advertido ¡No hay platos, Levi! Sí, pero que estoy lavándolo Toma Que se me quema el arroz ¿Por qué no tengo platos? ¡Lanzadme un pepino! ¿Cómo se lanza? ¡Arroz! Toma un pepino Muy tarde, ya me he encontrado otro ¿Cómo se tiran los pepinos? Uno de gamba, uno de gamba Venga Aquí dejo la gamba hecha Venga, que alguien lo sirva ¡Archando una de gamba, señora! ¡Uh! A ver Uy, toma Le he metido el arroz Lo habéis visto Tremendo, tremendo Aquí sobran cosas Que no, que no Calla, calla A ver A ver Gambas Gambas Se nos va a quedar Se nos vamos a perder un pepino de gamba Aquí hay uno para entregar Señora Que no me grite A la clienta A ver Un pepino Un pepino A ver ¿Dónde hay ahí? Pero ¿Cómo se tiran cosas? ¿Cómo se tiran cosas? Yo lo tiro con el mando Una puta gamba Las gambas Entregamos las gambas Entreguemos las gambas Dama Cuando queda poco tiempo Cuando queda poco tiempo Hay que hacer los platos rápidos Para ganar puntos rápidos ¿Sabéis? Mira, Ángel, ¿has quedado el primero? ¡Que no queda café! ¡No! ¿Primero de qué? No, soy el jugador 1 Ay, ¿por qué no puedo? Ah, que aquí no hay en plan de... No, no, no Todos somos igual de buenos Bien, me gusta esa idea ¿El qué? Vale, creo que el juego no reconoce el mando Porque... Joder, una mierda Yo no sé Salgo bien reseída Joder, no, pero no Pero, o sea, del juego Pero si has jugado antes Ah, pero has jugado con teclado Claro, yo juego con... Nivel oculto Interruptores Vuelvo, vuelvo, nada Vuelvo, nada, o sea Pero si sales del juego Luego tenemos que volver a... Ah, sí Entonces, vale No salgo del juego Este juego es un coñazo Voy a poner un nivel oculto, ¿eh? Pero si no podemos Con los niveles normales Vamos a poder poner el oculto Sí, que podemos Cuidado que Ari no tiene café Modo dictador activado A ver, os lo he avisado Que yo juego a este juego Y soy nazi O sea que... Ojo, ¿qué? Que yo soy súper... ¿Cómo se llama esta palabra? Eh... Cuando... Sumiso O sea, yo lo que me digáis Yo lo intento hacer, ¿eh? Yo no disfruto Pero no lo has hecho bien, Levi Yo no disfruto De estas misiones Fregar platos y montar No has hecho nada Vale, a ver Yo tengo que hacer... Yo estoy en la mierda esta De cocinar Uy, aquí no... Madre mía ¿Qué hago yo? Vale La harina A ver, tomad Preparadme la masa Levi ¿Cómo se hace la masa? Ah, algo, algo, algo Pero no te vayas a la pila Ah, vale, aquí Vale Yo preparo... Esto que ya se puede entregar Venga Carne ¿Pero eso no le falta una alga o algo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pone? Porque la puedes entregar en el otro lado En el otro lado Hay gente que se te pasa el bol ¡Ah! ¿Por qué no? Pero lo quieres poner en el puto plato ¿Por qué no? Ah, pues... Porque ya está en el plato, ¿no? Está en este No, ¿por qué no debe estar bien cortado? Ah, no Que lo tienes que meter en la olla En la olla, en la olla ¿En la olla, esto? Dale ¡Ah, puta! Claro Digo yo como si supiera ¿Eso tengo que meterlo? No, no, eso no Eso dármelo, pásamelo ¡Ah, bien! Estamos parados Uy, 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 uy ¡Qué nefasto esto! Pero dejadme las cosas preparadas Pero entrega el pesca este Toma, esto ahora va a la olla, creo Eso, sí Creo que va a la olla Es que claro, ella tiene... Es que no tenemos nada Claro, claro Tenéis que prepararme Preparadme las mierdas estas Hacedme el favor De hacerme las putas cosas bien Toma Voy, voy, voy Necesitamos el bol, Ari ¿Por qué no funciona esto? El bol está aquí El bol está ahí, cabrón Es que todo lo tengo que hacer yo Pero que eso lo tienes que meter a cocer Pero... ¡Josema! ¡Pero te metes la harina, coño! ¿Por qué no puedo meter la harina en esto? Levi, frígame el puto plato de una vez Yo lo frego, yo lo frego Dámelo Pero que tengo que meter aquí la harina ¿Por qué me habéis hecho uno de la harina y uno de carne? ¡Que no funcione la harina! ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿De verdad? Es que... No hay competencia, eh Madre mía, pero... ¿Queréis poner aquí esta de la puta batidora? Voy, ya voy Ya me voy Ay... 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 No, 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 no ¿Qué haces el coño? Los platos que es ¿Eh? Traedme los... Traedme los putos platos ¿Qué platos? Saberizos Traedme putos platos, coño Tengo que hacer todo yo No puedo, eh Uf Toma, eso ya está... Ya está hecha Pero que más queréis que haga, cabrón Es que estoy aquí sola con la cocina, entregando Y con todo No entiendo Madre mía, yo sin café Ay, que se me pasa esto Esto, esto, esto Queréis ponerme mierda Hay que echarle Hay que echarle carnuca a esto, ¿verdad? A uno, a uno A uno, a uno, a uno Tienes que acabar Tamari, pescado Vale, cuando eso ya te lo saco Lavadme esta mierda Ay, voy, voy No puedo, eh Ay, pero que esto no necesitamos para nada ahora Bueno ¿Por qué soy mongola? Sí, sí, lo necesitamos porque No, pero tenemos que entregar primero un pescado ¿Qué hacéis? Sí, hay que entregar pescado No sé, no tenemos pescado Lavadme los putos platos Que no hay platos Los tienes tú No tienes que pasar Es que de verdad Plato, 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 plato Pero madre mía, que inútiles sois Socorro Socorro Yo me voy a la esquina Me voy a la esquina a llorar Yo no quiero saber nada Ay, Jesús Toma, pero si lo hemos petao Hostia Una estrella Una estrella de mierda Una estrella de mierda A ver O sea, perdón No N-O ¿Sabéis visto que estaba yo sola en el lado de hacer todo? Sí Había dos personas en el lado de Ojo, hombre Había dos personas en el lado de no hacer nada Sí Ojo, este es para mí Qué guapo Te puedes cambiar ¿Hay que salir, no? No, 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 no No hace falta Te puedes cambiar el chef desde el menú ¿Cómo? Si le das escape Espera Me sale aquí Cambia de chef Si le das escape Cambias el chef Mientras voy yendo para allá Buah, ya está Venga, a ver Soy gruñón ahora Venga, siguiente Susi, otra vez A ver, un momento Vamos a ver el mapa No, Levi Pero Míralo Es que puede ver el mapa Vale, mira el mapa A ver, es que hay que coordinarse Porque hay que ir dando vueltas Porque hay como unas pistas de la velocidad ¿Alt? Como voy a esa contracorriente, Levi Café Te despido Dice Martí que grito mucho Decirle algo Vale, yo hago el puto arroz Que alguien corte y otro monte Yo me estoy poniendo nervioso ¿Solo hay una tabla? No, hay varias Hay que ir a corriente Hay que ir a corriente De esta mierda Que basura Vale, yo voy cortando Y voy dejando ¿Vale? Perdón Se me quema el arroz Está siendo corte a corriente Ari No ¿Un extintor? ¿Por qué tenemos un extintor? Porque se nos van a quemar las cosas No tengo dudas Ah, yo tengo pruebas Tampoco ¿La roce de la roce de la roce de la roce? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡La olla, la olla, la olla! ¿Pero por qué no puedo sacar el arroz de la olla? Tienes que ponerlo en un plato, Levi Sí Encárgate de lo otro, Levi ¿Qué es lo otro? Pues ponle algas Vale, me llevo un plato, eh Otro plato Aquí hay un... Toma Llepa Échalo ahí, échalo ahí ¡Suelta a todos, Josema! Cago en todo lo que se menea ¡Lo toques! ¿Qué es eso? Quitadme ese plato de ahí No ¿Por qué nos tiras a la basura? ¡Me cago en Dios! ¡Ay, que no se puede cagar en Dios! Pejao, 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 pejao Falta pejao, falta pejao Falta pejao Tienes el molla ¡Hala! Es verdad ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Un plato! ¡Qué mal lo estamos haciendo, por Dios! No, 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 no Está haciendo genial Caliéntate, caliéntate, caliéntate ¡Ah, que no está cocinado, coño! ¡Chagar! ¡Ay, ay, ay! Lo estoy pasando mal ¿Qué estás haciendo? ¿Pero quién está haciendo pescados y pepinos? Ya hago yo pepinos, venga Que esto está, que esto está casi para entregar ya ¡Necesitamos un pepino! Aquí hay un arroz, donde hay un arroz, hay un arroz, hay un arroz Voy, 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 voy ¡Uhh! Ya friego yo los putos platos ¡Ah! ¡Uy! ¡Un pescado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¿Qué estáis haciendo? Que están ahí los platos medio montados Ya está, ya está Pero de verdad ¡Qué pierdo el focus! ¡Qué incompetencia, tío! ¡Ay, por favor! Espera, que te falte un arroz ahí ¿Pero qué hacéis? Está aquí el arroz Osema quita de ahí ¿Por qué no entra? He perdido un puto pedido, eh ¿Por qué el de Ari sí que funciona y mi arroz no entra? No lo entiendo Porque está crudo, gilipollas Puede ser Bueno, fatal Fatal, horrible, eh Pepino, 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 pepino Yo... O sea, no llegamos ni a una estrella, que lo sepáis Que sí, que sí, que sí Josema, ¿y qué he hecho con mi pepino? Yo tenía un pepino Ah, está allí Me lo he dejado allí ¿Te has dejado por otro pepino? Yo qué sé, a mí que me encuentras Me lo he dejado allí Yo te confío en la alga Está cortado, está cortado, está cortado ¡Ahí el alga! 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 ¡Mételo aquí, Josema! ¡Josema! ¡Corre! ¡No! 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 A ver Vamos a ver, hay que repetirlo ¡Ojo! ¡Tas estrellas! 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 ¡Corre! ¿Cómo que lo hemos logrado, no? Quiero... Este Quiero tres, Aider, ¿Venicuentes? Una cosa, a ver Una cosa Cada uno tiene que hacer una cosa Vale A mí me da igual pegar platos y montar Pero entonces... ¡Ordinaros para lo demás! Es que hay cinco cosas ¿Cómo podemos hacer cada uno una y cinco cosas? A ver Vale No le doy a... ¿Cómo se mapa? No le doy al play, eh, vale Me espero a que veáis el lore de este mapa Claro, espero que veamos la pantallita A ver Vale, 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 vale Hostia, vale, este se va a ir moviendo seguramente, ¿Vale? Ya veo, ya Entonces... Hay que coordinarse Para sacar la comida Porque fijaros que O estaremos arriba o estaremos abajo O sea, como somos tres Uno que se quede en la puta palangana esa del lado Vale La cesta Uno arriba y otro abajo Vale Tal como salgamos ¿Vale? Pero ojo, que el que está en la cesta móvil Tiene que encargarse de darnos la puta comida Y de lavar platos Yo lo lanzo, no os preocupéis Bueno, que cada uno se quede en uno de los lados Vale Y todo irá bien, o hacedme caso, ¿Vale? Vale, vale, vale Muy bien ¿Cómo se lanza la comida? La comida La comida con el... Con el... Yo con la redonda No sé Con el teclado no sé cómo se lanza, Josema Yo no estoy lanzando Pues buscarlo en los comandos Ahora lo miro, ahora lo miro Vale, voy a ver Comandos, comandos, comandos Ay, Dios Ay, Dios Ay, esto es pasta A ver Vale, yo me quedo en la cesta Bueno, yo me quedo abajo Josema, tú vete de allí a la... Vale La pasta Empieza a tirarnos cosas Tira las cosas No sabes tirar, si no ya me pongo ya aquí y os tiro las cosas Vete tú abajo a cocinar la pasta ¿Cómo se tira? Ahí Dámela, dámela Ahí, eh, vale Cocina Dámela, pasa ahora Venga ¡Dame la pasta hijo de puto! Oh, oh, oh Vale, 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 vale ¡Oh! Que se mueve además esto Pero si os lo he dicho Que se nos van los tomates Que se nos van los tomates Hechos tomates Mira aquí, tomatito Bien rico Eh... Toma, pasta ¿Cómo se tiraba esto? ¡Oh! Lo has colado Pues esto está cocinado Ah, no, me falta un poco Vale, cocinad la puta pasta, eh Pasta, pasta, pasta Tomatico Ángel, que no te acerques, que no te acerques a mí lo que te reviento Pero, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo se tira la pasta? ¿Cómo se tira la pasta? Ahí te va, Ari Falta... ¿Por qué no hay platos? Porque hay que fregarlos Eh... ¡Entrégalo, entrégalo, entrégalo! ¡Eso está! ¡Josema, eso está para entregar! ¡Ay! ¡Se me ha caído! A ver... ¿Por qué, por qué no? Necesito un plato, necesito un plato, eh Aunque yo los tomate... ¡Aquí estoy! A lavando platos ¡Por favor! ¡Pero cocinar! Déjame pasar Déjame pasar Aquí hay pasta Eh... ¿Pone dos tomates? ¿Por qué no hay salsa de tomate? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no me has pasado? Esos ángel ¿Quién que la quiera? ¿Por qué? Tomate, tomatitos Vale, por fin Vale, eh... Tomates Plato, 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 plato ¡Toda la calda ahí! Ah... Vale, ya está, ya está Para entregar eso, eh Las putas salsas ¡Entrego, entrego, entrego! Tomatillo, Ari Tomatillo ¡Ay! Ángel, que el aire se me lleva la pasta Ya la veo, ¿ya la quieres? Eh, sí, estaría bastante interesante Te la traigo, te la traigo Toma, ya llevas ¡Venga! ¡No, la basura, no! ¡Dami el to... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, tomates! ¿Por qué no hay tomates? ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, sí que hay tomates! ¡Un plato para entregar, señora! ¡Sí que hay tomates, sí que hay tomates, sí que hay tomates, sí que hay tomates! ¡No hay falta pasta! ¡Sí que hay tomates, sí que hay tomates, sí que hay tomates! ¡Sí que hay tomates, sí que hay tomates! ¡Y no seas dramático, eh! ¡Ah! ¡Sí que hay tomates, sí que hay tomates! ¡No seas dramático! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Vamos de puta madre! ¡Vamos un poco con retraso! ¡Pero eso ya lo sabíamos! ¡Ya venía de serie! ¡Tenemos tomates! ¡Ay, el aire que se me lleva! ¡Pero por qué no nos ponéis! ¡Pero! ¡La madre que está! ¡Aquí hay muchos tomates ahora! ¡Ah! ¡Ese ya estaba hecho! ¡Perdón! ¡No lo veo! ¡Rápido, rápido! ¡Que podemos hacer uno más! ¡Venga! ¡Echa, echa aquí, echa aquí! ¡Tomate! ¡Tomate frito! ¡Venga, rápido! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Venga, tened uno puto preparado! ¡Que os traigo un plato! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Corta! ¡Josema, coge esa pasta! ¡Que hay de aquí tomate! ¡No! ¡No! ¡No, que tenía que cortar un tomate! Bueno, lo hemos hecho bien. ¡No, tenía tomate ya hecho! ¡No tenía que cortar nada! ¡Madre mía! ¡Los putos mejores italianos de toda España! ¡Ja, ja! ¡Quiero llorar! Bueno, yo tengo café, pero tengo un té. De mango. ¿Té de mango? ¡Un furro! Así me activo más. No he probado nunca el té de mango. Pues está muy bueno. A ver, yo es que también del polio... Del polio... ¡Mira, mi gato! ¡Uy, que María! ¡A ver si entra María! ¡Que entre María a jugar! ¿Cuántas personas pueden jugar como máximo aquí? Cuatro, cuatro. Ah, vale, vale. Aquí estamos en el cielo. Vale, a ver. Mirad el overlay antes de... A ver. ¿El qué? A un momento. Va... Vale, a ver. Uno se encarga de pon... ¡Uf! Un putz pequeño en la cocina, eh. Aquí seguramente va a salir puto fuego. Va a tener... Oh, no. No hay extintor. No, no. Aquí creo que es todo vegetariano. Porque solo hay verdura. Y creo que se va a ir moviendo. Puede ser. ¿Vale? Yo hago eso. Alguien que corte y el otro pues ya veremos lo que hace. No, 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 no. No me dejéis colgando que si no luego me reñís. Entonces... Pues tú corto... Mira, Levi. Tú... Tú entrega. Yo friego platos. Yo corto. Vale. Otro que corte pepinos y tomates. Que va a ser Josema. Y yo friego y monto. Perdón. Friego y entrego. Lo montáis vosotros. Cuando tengáis una lechuga en un plato que esté vacío. Ah. Ah, ah. Vale. Lechuga y tomate. Y luego uno de lechuga solo. Hay muy pocas cosas. ¿Por qué he tirado cosas? ¿Qué estáis haciendo ya? Cortad y lanzad. Cortad y lanzad. Cortad y lanzad. Dame. ¡Porque hay fuego en el suelo! Os lo he dicho que iba a haber fuego. Os lo he dicho y lo sabía. Pero como se... Pero no tenemos extintor. Venga, Levi. Tenías que cortar lechuga, eh. Estoy cortado lechuga. Josema, que no me cortes las lechugas. Pero que cortes tomates, Josema. Que es de tu trabajo. Josema, eres basura. Josema, que yo soy lechugas. Que no cortes lechugas. Joder, macho. ¿Quién está lavando plata? Porque no tenía nada que hacer. Porque Josema no ha cortado tomates. He cortado lechugas. Hay. Estoy idiota, así que hay que entregar una lechuga y ya está. A ver. Josema, puedes no tocar una maldita lechuga. Que no son tu puto... Que no son tu puto trabajo. ¿Qué estás haciendo? Que no son tu puto trabajo. Mira. ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué lo tiráis allí? Se me escapa. Por favor. Josema, ¿por qué lo estás tirando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Queréis ir a buscar la puta comida? ¿Qué quieres? Yo te la traigo. Es que no hay platos, Ari. Por favor. Ay, no caí. Me he caído. He muerto. Se ha acabado el juego. Hostia de Dios. Hostia de Dios. Me he caído. ¿Pero qué hacéis? Me he caído. No puedo, eh. No. Que me caigo con el pepino. Hostia puta. Pero, a ver. Era muy fácil lo que había que hacer, eh. Era muy fácil. Y lo que estaba haciendo, mal. ¿Por qué tira las cosas? ¿Pero qué hacéis? Aquí hay un plato. Lechuga. ¡Ya! ¡Ari! ¡Lo tengo aquí! ¡No te lleves el plato! ¡Déjala! 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 Me cago en... Me cago en Satanás. A ver. Porque en Dios no puedes, ¿no? Porque si tengo un amigo que se enfada, si me cago en Dios. Toma lechugazo. A ver. ¡Josema! ¡Pero! ¿Qué está pasando? A ver una cosa. ¡Oh! ¡Oy! ¡Oy! A ver. ¡Oye! ¡Pero por qué! ¡Está apagando el fuego! ¡Está apagando el fuego! ¡Está apagando el fuego! ¡Por favor! ¡Un tomate! ¡Un tomate! ¡Pero mirad la lista de cosas que hay que entregar! Yo que se Podemos reiniciar y volver a intentarlo No, 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 hazte caso que hemos ganado Una cosa que aquí hay arroz, eh, que nos van a pedir arroz Ahora de repente Yo os estoy lanzando al otro lado para que lo pongáis Tomate, petino, ¿por qué? Por Dios, ¿alguien? ¿Por qué no hay platos sucios? Pero Eh, necesito Ari, ese tomate aquí Haz el puto sushi En eso estoy, pero necesito pescado Uno de tomate solo ¿Por qué no hay? Los platos, los platos Están muy sucios Ángel soñando Los platos, los platos Están muy sucios Están muy sucios Están muy sucios Vale, me voy a poner con el sushi, eh A ver, a ver Sí, Ari, 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 Ari Deja eso ahí, deja eso ahí Ahí, ahí, ahí Voy, 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 voy Ya está, ya está Yo voy a hacer el... ¿Qué hago? ¿Dónde está el pescadito? Es que no hay pescadito Ah, sí, que hay pescadito, sí Yo hago... Yo preparo los platos para el sushi Ahora necesito pepinos Voy Marchando pepino, eh No, marchando pepino ¡MARCHANDO PEPINO! Platos, necesito platos Voy, marchando platos Plato ¡LÁZAMELO, LÁZAMELO, LÁZAMELO! ¡NO SE LANZAR! Ahí va Plato Y el pepino ¡LALGA, TENGO LALGA, TENGO LALGA, TENGO LALGA, TENGO LALGA! ¡ENTREGO, ENTREGO, 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 ENTREGO! ¡ENTREGADO! Un pepino, corta un pepino ¡Halguien corta un pepino! Si no hay nadie a medirte Había uno cortado en el suelo A ver, una cosa, de verdad De verdad ¡TENGO ESTRELLAS! ¡No, no, no! Está bien, está bien, ya Está bien, hemos salido bien Ha salido bien Ha salido bien Por favor Si cada uno Si hablamos de que cada uno tiene una tarea ¡Hacen la puta tarea, joder! ¡Uy, qué calor me está entrando ahora mismo! Ya ves, ¿eh? Ven enciendo el veinteado A ver, una cosa ¿No viene María? María, ven a vernos ¡Oy, va, Ángel, que te han dado un cohete! A ver, una cosa Esto está siendo un espectáculo A ver, pon el siguiente Y vamos a mirarnos el mapa Y como no me hagáis un puñetero caso Le meto fuego a esto Vale, vale, vale ¿Cuál es el siguiente? No lo he visto ¿Hay que ir aquí? Sí Rollo, ah, vale, vale ¡Ay, no! Dale, a ver Minero Eh... Levi's el rey Yo soy el perro ¿Eh? ¿Vale? Tú eres los pandemoniums Levi's el perro Me acaba bien Madre mía Menuda aventura habéis vivido Y esto no ha hecho más que empezar Todavía os queda mucho que aprender Acerca de la cooperación Y solo podemos mantener Al pandemonium a raya un tiempo Adentraos en la espesura He oído que hay sabores Que pueden sacer el apetito Más incontrolado ¡Guau! ¡No me metas prisa! Pero tienes razón Debéis iros ya Y traerme de vuelta Más delicioso trabajo en equipo ¡Guau! No hay tiempo que perder ¡Venga! ¡A tomar por culo! Concentración, eh Espera, ¿cómo se lanza? No me lo hice Con el control, creo Con el control No Con el control Ah Puede ser Vale No toco nada, eh ¡Ay, la puta! A ver Vale, una cosa Escúchame bien, por favor Esta plataforma Se va a ir moviendo ¿Vale? O sea, que Si nos quedamos todos en un lado No vamos a poder hacer nada Siempre tiene que haber Uno en un lado Y el otro Tiene que haber alguien Que esté lanzando cosas De un lado para otro La misma Y uno tiene que cortar Y el otro Tiene que estar montando Y entregando ¿Entendido? Podríamos hacer que Uno esté en un lado Y otro esté en otro lado Fijo Y una persona que se pueda mover Para ayudar O para mover cosas ¿Vale? Exactamente Entonces, el que está en el lado Que hay comida Tiene que tirar comida Si no sabéis tirar la comida Ya lo hago yo Yo puedo tirar comida Sí, 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 sí Es control, es control Vale, vale Entonces ¿Qué hacéis cada uno? Porque a mí da igual Yo hago lo que sea Pero elegir una cosa Eh, yo me quedo Para entregar platos Dime qué hacer Levi Eh Tú Tú corta Vale, tú corta Pero corta Fíjate en lo que nos piden A cortar Vale, vale, vale Ahora empezamos a tirar Ay, hay que freír Yo me encargo de la freidora ¿Vale? ¿Vale? Como que no platos No sartenes No ollas Yo frío, eh Mierda Estoy yo en el otro lado Pues tiradme pollo Ya, ya Pollo y pato Pollo La freidora está aquí Echadme cosas Echadme cosas ¿Cómo se? Ah Echadme cosas Echadme todo el pollo que podáis Echadme todo lo que podáis Ahí, ahí estamos Venga Un pollo y unas patatas Mierda ¿Qué se te ha caído? ¿Pero queréis tener cosas a freír? Voy Voy Aric Voy Estoy friendo Estoy friendo Estoy friendo Pero el pollo también se fríe Venga, Josema Se está friando ¡Lárgalo de aquí, hijo de puta! Josema, tu frías pollo Yo frío patatas Vale Ya está Patatas fritas ¿Dónde está pollo? Josema, pollo frito Aquí ¿Qué necesitáis? A la chica de verdad le gusta el pollo frito Josema, pollo frito Aquí Que sí, que sí, que sí Te lo dejo ahí eso para... Venga, uno de patatas Necesito un plato, ¡que se me queda esta! ¿Pues tienes platos? ¡Josema, el pollo frito! Que ya está Si cada uno se coordine para una cosa ¡Josema, deja eso ahí! ¡Josema, ¿por qué no estás friendo pollo? ¡Porque no tengo pollo! ¡Patatas! ¡Que se quema las patatas, Ángel! Se han quemado ¿Estáis entregando algo? ¡Josema, es que no entrega! ¡Porque no tiene pollo! ¡Tenéis un juego! ¡El escritor! ¡Josema, por favor! ¡Estoy muy enfadado! ¡Ahí está Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Me cago en la leche! ¡Josema, por favor! ¡Pero a ver, que es que quita el puto pollo quemado ese! ¡Josema, ¿qué estás haciendo? ¡Pero joder! Es que lo estás haciendo fatal, Josema Pero es que no es tan difícil uno pollo y uno patatas ¡Josema! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué están a fridor aquí? No lo entiendo Pero podéis... A ver... ¿Por qué no...? ¿Por qué soy manca? ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Koxima! 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 ¡Koxima, Koxima, Koxima! ¿Queréis hacer tallarme cosas? Pero a ver... Pero a ver... Que tenéis ahí un pollo y unas patatas por entregar Que no tengo nada que hacer ¡Josema! ¿Por qué a este pollo no lo entregas? ¿Qué pollo quieres que entregue? ¡PATATAS! ¡Entrega eso, por favor! Ay tío, ¿Veis más mancos? De verdad, es que eso es lo puto peor Teníais que hacer una puta cosa Freir pollo y freir patatas Y no lo habéis hecho ¿Qué estás diciendo? Es que no se escucha La culpa de Ángel Oye, estáis metiéndome conmigo, ¿verdad cabrón? No, no Pero que yo no, o sea, yo lo he hecho mal Josema que lleva toda la partida con un pollo Parao Pero es que me quita la freidora No te quito ni eso la freidora Ahora me voy a enfadar yo también Yo no he hecho nada mal Está grabado Está grabado, que yo no he hecho nada malo Concentración, venga Siguiente pantalla y hacerme puto caso Yo no he hecho nada, joder Venga Levi Ari, por favor, el camión no puede ir más Estoy poniendo nervioso Estoy poniendo nervioso Vale, otra vez las putas mierdas Que se mueven Este, os tenéis que concentrar Uno tiene que hacer la pasta Otro tiene que hacer salsa Y yo, yo porque soy la única que puede hacer muchas cosas a la vez Porque soy la única mujer Os voy a dar las cosas Y voy a entregar los platos ¿Vale? Pero por favor, que uno coja pasta Y el otro que haga la puta salsa de tomate Nada más Os pido ¿Quién va a hacer la pasta? Yo Entonces, vale Entonces, Josema hace la salsa de tomate Por favor, concentrándose Josema, como te voy a coger un solo macarrón Oye ¿Vale? Vale, yo me encargo de la salsa de tomate Tranquilos ¿Por qué no furula esto? Ah, espera, perdón, vale Yo me encargo de la salsa de tomate Como cojas un solo macarrón Pero uno solo Chaval, si coges un tomatito y rojo A ver Concentraos ¿Dónde estoy? Y los tomates Tomate, tomate ¿No hay tomate? ¿Qué? ¿Quién iréis a hacer la puta cosa que tenéis que hacer? Venga Está a tomar por culo la pasta Voy, 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 voy Ah, no, que hay que hacer tomates Hay que hacer carnes y gambas O sea, que ojo ¡Ah! Pero eso no estaba en el plan Bueno, pues el que tenía que hacer tomates ¿Pero por qué has tirado eso ahí al suelo? Pero a ver Que hay que hacer gambas Pero para cortar esta ya Hacete una puta gamba De verdad No se me quema nada Mira, pastita Voy, voy, voy A ver, yo os voy cortando cosas Índeme pidiendo lo que necesitéis Pero ¿Quién hace la pasta al final? Estoy haciéndola yo Vale Y ya entrego yo Perdón Venga Hacedme Un puto plato De gamba Y pescado ¿A qué gamba? Pues te lo estoy tirando para allá Que tú solo tienes que cocinarlo De verdad Que se os queman las cosas No hay plato Vale, a ver que yo me enteré Plato, gamba Gamba corta Gamba corta Vale Pescado corta Dame, dame Suelta Dame la pasta Ya tienes Pero Pero Y el pescado Aquí hay pescado Hay que freírlo Carne, carne Pasa Esto un poco que está cocinado ya Y echarlo ahí Voy, voy, voy Necesitas pescado o carne El salmón Vale, voy Y carne también Ya que llevamos un retraso Bueno, una lista Una lista Me he caído, ¿vale? Que lo sepáis Ha sido culpa de ángel No Pero faltan platos No hay platos No están los platos Ya tienes dos para entregar Espera Espera Que esto está para entregar La carne, la carne Esto está Ay, no está cocinado No hay sartenes Aquí hay Cocinado Arito Pero ¿Qué es esta mierda Que me estáis cocinando Que no tiene sentido? ¿No? ¿Van, van? ¿Dejao? Pero es que A ver Salmón ¿Tambas o carne? Está aquí, está aquí, está aquí Pero no tengo pa... ¡No! ¿Qué es esa mierda? Aquí hay pasta Aquí hay pasta ¿Qué es esa mierda que me habéis hecho? Que se todo lo tiene Gracias José María, gilipollas ¿Qué me habéis hecho ahí? Me he caído Me he tirado No sé por qué Es que sois el puto peor equipo De cocina del mundo Mira que mi novio es malo Pero vosotros más Hemos perdido Un puto pedido Que lo sepáis Ya está Si es que no llegamos Indignación A ver Se nos ha salido Un poco Ni una puta estrella Ni una puta estrella O sea Yo creo que no quiero decir nada Pero Creo que No voy a decir nada Porque creo que lo dice solo El resultado Vamos a repetir va Vamos a repetir Vamos a repetir Pero cortame cosas Pero cortame cosas Sí, sí Pero es que se lanzaba pasta Pescao, pescao Pásamelo Hay que A ver Hay que hacer dos de gamba Gamba, gamba, gamba Falta una gamba Falta una gamba Vale Me da una gambita bien hecha No, no Suelta No, no Estoy haciendo ese plato yo Pero madre mía Levi Me has cogido lo mío Es que no No te he cogido Estoy haciendo esto de aquí No, es que no Es que Mira Mueve que rico Para emplatar Mira, mira, mira Mueve que rico Pum Hacemos pasta, tío A ver No, no, no Yo hago pasta No, porque es que Toma pasta Más pasta Más pasta Más pasta Tira, 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 ángel Tira, tira, tira Yo te paso entre dientes Pero Que alguien haga la puta carne Y la haga el pescao Voy a hacer carne Toma gambas Cortas Pero Pero no me iba a cortar yo A la gaza Que le tenemos gambas No, no, no Gambas Hay una ahí Hay una ahí Ya está Eso es para entregar Eso está para entregar ¿Qué hay falta? Con carnuca Venga, carnuca Esto está hecho o no está hecho No, aquí carnuca Mira, carnuca Mira, Josema 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 Entrégate eso Entrégate eso Que te va, eh ¡Ah! Es que es que me voy a con el plato ¡No! ¿Dónde está el extintor? El extintor Eh, no lo sé Josema Venga, una carnuca Venga Pásame una carnuca Ahí bien cortadita Venga, venga Vásatela Ahí, bien rica Bien rica Bien rica ¿Qué hago con esto? ¿Por qué la he perdido? Pero no ¿Qué estáis haciendo? Necesitamos pasta Está quemada ¿Cómo se desquema? ¿Qué más? ¿Cómo que está quemada? Sí, a la basura A la basura Vale ¿Dónde está la basura? Joder ¿Dónde está la basura? Aquí ¿Hay algún plato con carne? Sí, aquí, aquí, aquí Aquí está, aquí Este de la carnuca ¿Carnuca con qué? ¿Con pasta? ¿Dónde está la pasta? No, cuidado Si no hay pasta, tío ¿Qué mierda vamos a hacer? Pero sí que había Es que, qué mal Porque no nos concentramos Aquí hace nos falta uno de gamba Que me estoy encargando yo Levi, ahí tienes una pasta haciéndose Levi, la pasta ¡Que voy! Que no puedo dejar la sartén en ningún lado Ponla ahí, al aire En este plato, Ari En este plato En este de aquí Se van, se van Se van dos clientes, señores Sí, es que Si viene aquí el de Masterchef O lo que sea esa mierda Madre mía Pero, o sea, peor que antes Yo dimito Mira, adiós 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 Adiós, dimito Pero te tienes tú también Sí, dimito Adiós Que no, que no Que esto es insalvable Ya está Ya nos han puesto la denuncia O sea, que no Adiós Ay, que lloro A ver Una cosa Una cosa, por favor Vamos a volver a intentarlo Pero haciéndolo bien ¿Vale? Está siendo Es muy fácil O sea Hay que empezar Por lo que ponga arriba Entonces Primero de todo Hay que echarle un montón de pasta Y de carne Porque es lo que se queda al final ¿Vale? Entonces Levi ¿Tú qué haces? ¿Carne o pollos? Yo pasta Vale, mira El pasta Vale, pues solo pasta Yo me encargo de lo demás Tú ves me poniendo pasta en platos Sí Y yo me iré encargando del pescado Y de las carnes Sí ¿Vale? Lo primero que hay que pasar Hacia el otro lado Es carne y pasta Porque es lo que queda en la cesta Más al lejos ¿Vale? Entonces yo os corto los ingredientes Si queréis Sí Lo que pasa es que ahora Primero pasemos pasta Para allá Ya la pasé yo La pasta la pasada La pasada para allá Vale Yo de momento os voy a poner Pero que alguien coge otra cosa Pero A ver Mira Aquí os dejo Pesca cocinando Venga, señores Venga, venga Toma Una gamba Una gamba Una gamba Una gamba Voy marchando Gamba Levi ¿Qué estás haciendo? Tú no hacías pasta Voy Sí, eso estoy haciendo Estoy haciendo pasta Pero voy a ir yo a por ella Vale Esto se puede entregar Entrégalo, Josema Esto también se puede entregar Marchando 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 Venga, venga, venga Señores Le he hecho una gamba Una gamba y un pescado Marchando Aquí tenéis pasta, eh Ya hecha Vale, se viene otra gamba Se te quema la carne Aquí tenéis una pasta ya hecha Vale, allí Aquí tenéis Entrega esto Aquí tenéis otra pasta ya hecha Hay un pescado Hay un salmón Te lo he hecho a la sartén Vale, ahora hay tu carne Carne, carne y gamba Ahora sí que parece que nos medio coordinamos Vale Este plato Josema, este plato está para entregar Está para entregar Te lo dejo aquí, eh Carne, carne Sí, sí, estoy en ello Estoy en ello Que no puedo cortarlo Vale Tengo que ir a por pasta Está para entregar también No, no, no Vale, bien, bien Déjame la pasta a mi Ari Necesito gamba Gamba y pescado Aquí va gamba Aquí va gamba, eh Ahí tienes carne Ponme ese pescado a cocinar, Levi Vale, voy Marchando Eso ya está para entregar Josema Platillo Necesito pasta Esto ya está, vale Pasta, aquí la tienes Esto sale No, no Vale, ya está, ya está La he salvado Gamba Pero déjalo Déjalo, déjala paella Gamba ahí Pescado aquí Esto está para entregar Josema Vale Toma, os dejo carne aquí Para cocinar Vale Necesitamos pasta, eh Marchando Carne, carne Un salmón Ari, ve metiendo Voy Carne, ¿quieres Josema? Sí, sí, necesitamos carne Marchando Un salmón Necesito No, necesito salmón Marchando Toma, toma, toma Es que no podemos pasar Vale, ya está Esto está para entregar Esto está para entregar A ver, Levi Sal, sal, sal Sal de ahí Tenéis todo, ¿no? ¿Os falta algo? Saléis, saléis, saléis Saléis del medio No, ya no llegamos a más Bueno, bueno, bueno Ahora sí Ahora sí ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahora hemos llegado muy bien Ahora sí ¿Lo veis? Madre mía Ah Cuánto sufrir Madre de Dios Voy a abrir la ventana Que hagan calor No, va a salir una hernia Ahora imagínate esto Pero 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 Te pueden despedir De verdad Sorpresa Uff Madre de Dios ¿Qué es? ¿Nivel secreto esto? ¿Qué es esto? Ah ¿Hacemos nivel secreto? Sí Con lo menos Que eso nos dan los normales Imagínate los secretos Pero sí Vale, vale Pues no, no, no No hay secreto Que valga Que ya somos un equipo Y de menos mal Vale, venga, va Analizad A ver Esta, ¿veis? Supongo que sabemos No sé si O sea, hay esa bandeja ¿Vale? La bandeja abajo va a estar moviéndose Izquierda derecha Claro, para entregar los platos Entonces El que está El que esté en el lado de entregar Va a tener que ir cortando Y tirando comida hacia el otro lado Aunque también hay una bandeja de cortar No vemos los ingredientes ¿Verdad? Tiene pinta que será otra vez pasta Y esto Hay ollas y sartenes Así que sí Probablemente sea pasta Entonces Lo mismo ¿Alguien Ollas? ¿Alguien Alguien paellas? Yo pasta Yo pasta Vale Bueno, yo me La zona de entregar Para cortar Y bueno Bueno, no sabemos Donde vamos a salir Porque puede ser que salgamos Dos en un lado Y tres en Y uno en el otro O sea que ¿Ves? Vale Puta mierda Os he hecho pasta ¿Por qué no me va a esta mierda? Vale Venga, Ari, champiñones Ari, champiñón, champiñón, champiñón Párate un champiñón ahí Perfecto ¿Champiñones hay que freírlo o algo? Sí, hay que freírlo Hay que hacerlo con la paella Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Yo os corto ahora aquí cosas Venga, marchando, marchando Venga, venga, venga Si alguien Vale, vale A ver, a ver Pastita, pastita Vale, una de carne Espera, espera Dos de carne Antes de hacer dos champis Champiñoncito, eh Dos de carne No, pero que hay No, pero que hay que creírlo Esto está entregado ya Eso se entrega Bueno, vale, Ari Te lo paso, eh Sí, 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 sí Dos de carne, eh Dos de carne ahora Dos de carne Josema, la carne, la carne La carne que tienes aquí abajo Que alguien haga la pasta Y que otro haga las paellas Venga, la carnuca ahí Josema, venga, venga A tope, a tope Al lío, al lío, al lío Aquí tienes ya pasta, eh Que puedes echar la carne Venga, pastita por aquí Tiene champiñones a la carne Venga, más pastita por aquí, eh Josema, la carnuca Dos carnes y luego dos champis Dos carnes y dos champis Aquí van macarrones con carne Macarrones con carne, ahí van Mucha cosa aquí Algo se os quema No se quema nada Uh, que tengo que lavar platos Sí, faltan platillos por aquí Eh, hay un plato ahí Vale, Josema, espera, espera Que te van macarrones, eh Macarrones por ahí Vale, uno de carne Uno de champi Uno de carne Uno de champi Venga, marchando Vale, con el de carne este Dos de champi ya, eh Dos de champi ahora Espérate, el extintor no te lo lleves No me llevo yo el extintor para nada Vale, ahí te va, Aria Ahí te va una Ahí llevas macarrones, eh Champi, 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 champi Champiñones, champiñones, vale Es que champi es con urgencia, eh Con urgencia Venga, entrega eso, entrega eso Josema, entrega eso Entrega ese plato No dejes plato sin entregar El plato, pero si está vacío Solo le faltan los champiñones Pero si los tienes No, pero si Pero si los acabo Acabo de hacer la carne Josema, la carnuca Que no llevas carne Pero si te acabo de poner Bueno, pero el tercer plato de allí Vale, vale, champi, champi Lo perdemos Marchando, marchando, marchando No perdemos nada No perdemos nada Aria, Aria, te va, te va Ahí va uno de champi y uno de carne No, pero nos quedan dos de champi Ya, ya, ya Tírale Mete el de champi, mete el de champi Vale, ya no llegan Los champiñones ya no llegan Ya está, no pasa nada Me has perdido un plato Vale, más champiñones Dos de champis Dos de champis No llegan, Ari No llegan Pues fruta de carne Venga Venga, pasa champiñones Pasa champiñones Los platos Cogen los platos Cogen los platos No, Josema No, Josema ¿Por qué has cogido ese plato? Es que de verdad Josema, no No, 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 no No, no Tíraselo, Ari Tíraselo, Ari Uy, ha llegado Carne Carne, sí Me faltan sartenes Aquí Vale, se estoy friendo carne Champiñones están fritos ya Necesitamos uno de platos Para pasta Cogen los platos, Ángel Cogen los platos Madre mía Bueno, muy mal Bueno, bueno Bueno, dos estrellas Bueno, voy a ver si peor Y por qué hemos perdido Un plato, eh Ay, ay, ay Es que claro Yo lo ponía abajo Pero habría que haberlo Tirado a la izquierda Si lo lanzábamos bien ¿El qué? El plato, ella ha hecho Si lo lanzabas bien No, el plato no se puede tirar Ah, no No, el plato no se puede tirar Es lo único que no se puede tirar Hay cosas que no te puedes arriesgar A que caigan fuera Madre de la muerte Venga, vamos para allá Oh, por aquí Esos cristales estos Venga, a ver, analizando Madre mía Que estoy mirando el móvil Analiza Eh, ah Estoy dándole la bronca a un amigo Porque no viene a verme Eh Buah Aquí nos podemos caer Por el puto agujero Vale, voy a Voy a poner almuerzo un momento Ahora vuelvo ¿Tú como que vas a parar el almuerzo? Si te toca trabajar ¿Tú como que vas a parar el almuerzo? 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 A ver Pues es que es lo mismo Alguien tiene que estar en las paellas Preparándolo Lo que haya que hacer en las paellas Alguien tiene que estar en las En las ollas de arroz Montando platos Y entregando Y tiene que haber alguien Cortando ingredientes Llevándolos para las paellas Y lavando platos Sí Básicamente Es ollas y entregar Bueno, no sé No sé si ollas y entregar Está jodido Está jodido Me parece que hay carne Champiñones Y dos más Yo creo que va a ser lo mismo Yo creo que va a ser lo mismo ¿No? Champi y carne Hay pasta Hay pasta Ay, esto es un Kleenex Ahora vengo Vale Yo os entretengo Chavalada ¿Qué pasa? Ya no os entretengo Ya está aquí Se guardan una caja gigante Uy, si no está Ari Le iba a dar a empezar ¿Le voy a empezar? Eh, no ¿Quieres que nos muerda? Ah Madre mía Podríamos estar jugando a rol Pero en cambio Locura Un rol de cocina Imagínate Ángel Haz una partida De Sokuge Minosoma No A ver Está decidida la cosa ¿Alguien tiene que ocuparse De las paellas? Vale A ver Pero Está separado Ah, no Se puede unir Está unificado Vale, pues aquí fácil Uno en un lado Y el otro en el otro Hostia, burrito Ah Vale A ver Alguien que emplate cosas Alguien que emplate y entregue Yo arroz Yo arroz Que me gusta hervir Que me gusta hervir Pues entonces yo Yo en plato, ¿vale? Yo voy a ir preparando Las tortitas Y lavando platos Y entregando, ¿vale? No voy a ir a plato Venga Estoy bastante lejos De donde están las ollas Yo ya tengo las tortitas preparadas ¡Posema! ¿Qué estás haciendo? Que me suelten la carne Hijo de puta Venga Una carne Una carne y un champiñón Por favor Concentraos ¡Vamos, champiñón! ¿Pero si no hay champiñón? Ah, sí que hay champiñón Aquí ya tengo un arroz Aquí tengo un arroz, ¿eh? No lo empecéis a liar No estamos liando nada No estamos liando nada Vale, ahí hay un burrito Con carne Venga, Ari Métele ahí un arroz A esto No, no Es que Ahí, dámelo Vale, necesito un plato Un champiñón Un champiñón Un champiñón Un champiñón Un champiñón Toma, toma, toma Toma Ya tienes Ahí lo tienes Venga, hombre Muy bien Arroz Arroz Lo tienes que ver tú el arroz Lo tienes justo No, a ver Yo no Ah, bueno, vale Lo tengo que pasar Vale, vale, vale Pasadme el puto arroz Es una carne ¿Qué hacéis? Carne Mira donde lo tendría Mirad Eh, ¿dónde? Carne ya Carne ya Carne ya ¿Dónde la quieres? No, pero aquí ¿En ese? Vale Hay que fregar Pero hacedme una cada una cosa Por favor Alguien me haga un champiñón Ahí lo tienes Lo tienes ya hecho Lo tienes ya hecho Lo tienes ya hecho José, me tiras una carnuca ¿Eh? Vale, falta un poco Tienes platos ¿Qué tienes? Carne Vale, tienes carne ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Levi? Dejándote un plato ahí Carne, ¿eh? Tienes dos de carne Dos de carne Ahí tiras uno, Gary ¿Dónde lo quieres? Aquí Tienes dos de carne Tienes dos de carne Perfecto Champis Drama, drama Platos Tienes dos platos Tienes uno de carne Ya tienes uno de carne ¿Te lo paso? Tienes dos arroz Tienes dos arroz Vale, Levi Tú cárgate de ir moviendo las cosas Y... Eso Joder Arroz, arroz Arroz, arroz Arroz Hay tú uno de champis, ¿eh? Rosema No, pero no le tienes la carne Que me he equivocado Me he equivocado de botón Pásamela A la sartén, a la sartén Arroz, por favor Ari, tienes encima arroz Arroz lo tienes Ya terminado ahí encima Voy a por un champi ¿Que sí, Ari? ¿Lo acabas de entregar? Pero a ver Que necesito arroz Ah, vale, vale Joder Arroz crudo Marchando No, pero que me has puesto Dos carnes, Ángel Una sartén siempre Para los champiñones ¿Qué hacéis? Yo no tengo Mete ahí champi Mete ahí champi Josema Mete ahí champi Nosotros Los champiñones Es que no sé Por qué No seguís un método Y la voy enseguida Está enseguida Está enseguida Esto Está enseguida Esto Llego 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 Esos dos champis Que no llegamos O sea que da igual Carnes 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 Corred Corred Darle al de correr Que va Que va Que no hay botón De correr Ahí vas un burrito Ahí vas un burrito De carne Ahí Toma Carne Levi Voy Me has empujado No te voy Te he empujado Arroz Carne La tienes también hecha Uno de champiñones Tres de champiñones Ahora mismo Tres de champis O sea que dejan la puña Carne Pásanos los champis No Platos Levi Platos ¿Te das cuenta Que estás pidiendo Doce cosas A la vez En un plazo De tiempo Que no me da Ni para moverme Es que no sé Qué hacéis Venga Josema a cortar Venga Tampiñones No Pero no Que está crudo Enganchas ahí Enganchas ahí Venga 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 Ahí te va el burrito Ángel es que se tiene que mover Ángel es el de A la B Sí Pero Ángel Oye No me parece bien Que digáis Que yo no estoy haciendo cosas Rápido 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 Échalo ahí Échalo ahí Corre Corre Lo lleva Sari Entrega 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 Un par de platillos Esa parece a mí Esa Púntela No 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 Que soy la sirena Hoy tendría que estar en la playa Y estoy aquí encerrada Tienes partida de rol ¿No? Sí ¿Hoy? Seis y media Hay asentamiento Ah bueno Pero yo no Por ese agujero te puedes caer A ver Sí A ver Concentración Vale Uff Lo estoy haciendo ¿No? Alguien tiene que Cortar Mira Espérate Una Que se entregue Una O una O una El que se quede En la parte de arriba Pasando ingredientes Al otro lado El otro lado Hay ollas Exacto No Así A ver Es que Mirad Hay tres cosas Ollas Tablas Sartén Así que uno en cada sitio Yo puedo cortar todo Vale Pero No Pero el tema es ¿Quién entrega? Eh Coloca Cuando tengamos ingredientes Los colocamos en las bandejas del medio Y el que esté cerca El de la sartén De la sartén Entrega Puedo encargarme de hacer Los arroces De emplatar Y de Yo Yo hoy así Yo hoy así Paso Yo hoy así paso Ingrediente Josema Sartén Y entrega Ari Corta Si emplata Vale Yo corto y emplato Pero entonces no quiero que Vengáis en mi territorio Vale ¿Qué hay que hacer? Mira Estoy en el sitio A ver Miremos primero lo que hay que hacer Vale Uno de carne Y uno de pollo Carne ¿Qué va? Ahí, ahí Pásame ¿Me habéis dicho que yo lo corto? No Vale José 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 me cortaba Vale ¿Quién quiere burritos? No José Pero no ¿Quién se ocupa de esto? Pero chicos ¿Por qué? Pero por Dios Uno corta El otro José ¿Se puede saber ¿Qué estás haciendo? Aparte de nada Que no sé Burrito Burrito ¿Dónde hay burrito? Dios Esto no está funcionando Putas fallas Sí Porque estoy entregando yo Vale Un momento Reiniciar A ver Josema ¿Tú? Fries Ari ¿Tú? ¿Dónde estáis cada uno? ¿Dónde estáis cada uno? Vale Pues No me muevas ahí Vale Pero voy a coger algo para empezar Corto el pollo Ni que sea ¿Sabes? Porque ahora tampoco Yo Yo emplato aquí A ver Josema Mientras no sepas qué hacer Emplata Mira Josema Emplata las tortillas Vale Voy No Pero que Josema No salga de su sitio Vale Pues ya emplato ya las tortillas Yo le puedo encargar de fritos Toma Toma Pero a ver ¿Pero qué hacéis aquí todos? Porque necesito arroz He perdido la carne, tío Reinicia otra vez A ver No, 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 no Está bien, está bien Está bien Ari Cuando tengas la Pero que no Que no, que no carne Que no Porque me estáis echando pollo Puta mierda Platitos 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 Tenemos demasiados platos A medio hacer Sí Es que no No Es que Vale Josema Yo te tiro ingredientes Tú pídemelos Platos Platos Que alguien lave putos Platos Voy, voy, voy A lavar los platos Nevi, aquí hay una tortilla Que se puede hacer Aunque no haya platos Pero esto Es que no lo podemos entregar aún Bueno, vale Verdad Arroz y entregar Arroz y entregar Vale, perdona No, hace falta un plato La tortilla Me ha quemado esta mierda Soy lerda ¿Por qué se me ha quemado? A ver Es igual Reinicia A ver, reinicia esto Que esto es un drama Pero va a pasar lo mismo No, va a pasar lo mismo Porque ahora ya No tenemos hecho esto Dice Dice el coño Yo soy un equipo Pero no A ver, por favor Puede Cada uno eso quedarse Donde queda Es que alguien necesita ingredientes Me los pida Por favor Yo los tiro Yo los tiro Ari, que no te muevas De ese sitio Por favor Me toco carne Pero Ari Ari Mal Reiniciando Vale Ari En tu sitio No, porque tú tienes que empezar A hacer el arroz Vale No Yo empiezo Yo os empiezo No Pero yo os empiezo tirando Los ingredientes que hagan falta Lanzame, lanzame Mira, ves Un pollito No Un pollito Josema Pollito Pollito Yo carne Pero si somos ordenados No hace falta que nos movamos Tortillas Pues prepara tortillas Mientras Levi ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero que ya tenéis ingredientes ahí Pero chicos Que es O sea Hay un proceso Que es que Uno Levi No te pongas intensito Que el que No tal Eres tú ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Bueno, ya no Arángel No, que se pierde eso Que se pierde Venga Lanzame el pollo Pollo Marchando Pero que alguien haga las putas tortillas Pero las tortillas no hay que hacerlas Se cogen y ya está Bueno, que las ponga alguien ¿Por qué no hay pollo frito? Necesitamos pollo frito Hay uno hecho Pero no me ponéis tortillas Y no me dejáis ir a los ingredientes Pues aquí estoy Pero los ingredientes también los tienes ¿Tú? No, Josema Aquí falta una Josema, aquí falta tortilla Perdón Josema, déjalo ahí Ya está Vale, perfecto Venga, tranquilos Tranquilos, tranquilos Todo va bien Todo va bien Venga, platillos Platillos ¿Esto está para entregar? Está para entregar Perfecto Pollito Josema Pollito Pollito Córtame pollito Córtame pollito No te voy a cortar Necesitamos una puta tortilla Córtame pollito Pues coge una tortilla Una tortilla puedes cogerla Y ahora Queremos que alguien pregue platos Perfecto Perfecto Venga, venga, venga Cuidado al sartén que se quema Venga, el arrocito está por ahí Venga, señores Venga, venga Platito 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 A ver, ¿qué? Pollo Pollo, arroz Mira, el pollo está hecho El arroz también Josema Dame ese arroz Dame, dame, dame Espera, espera, espera No, hijo de puta Que se desaparece De verdad Pero desaparece Para siempre O sea, estamos perdiendo Estamos perdiendo comida Sí No sé Vale, ok Tortillita, tortillita Venga, venga Ya tengo tortilla Voy, voy, voy Marchando Eso está para tragar Esto está Ari, no me toques eso Por favor Ari, suelta eso Ahora mismo Entregalo No, es que no es esto Es una amalgama Que no ¿Y para qué le has metido la carne? Que se ha matado Paco ¿Y para qué le has metido carne? Estaba bien hasta que le has metido carne La amalgama la has hecho tú Voy a fregar los platos Que se me da bien Yo no sé qué tengo que hacer Ya Ari, es que era de una amalgama A ver, el puto arroz Levy Estarás contenta Ahí tienes puto arroz Mira Carnuca Mira, a ver Venga, tortilla Tortillita ¿Dónde está? Tortillita Marchando No, déjame eso Arroz 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 ¿Por qué habéis tocado? Se Arroz Arroz Marchando Arrocito Esto aquí Esto aquí Esto aquí Venga, ahí que va Venga, uno de carne Si tenemos uno de arroz Entregamos uno de carne Ahí va Venga, va La tortilla está justo al lado Ya no llegamos, ¿no? No tenemos arroz hecho Así que no No, sí, sí que hay arroz hecho No, pero no queda nada Da igual, ya no llegamos No llegamos Ya está, ya está Dos estrellas Me conformo Bueno, it's ok Me conformo con dos estrellas Estaba bastante bien Eh, dale a despacio Surprise ¡Ah, no creo! Sí, le tenéis que dar, ¿eh? ¿Cómo que le tenemos que dar? Yo no Si no Se suponía esperando a otros jugadores ¿Ah, sí? Mezclado Esto va a... Había que ir a ver comida nueva Aquí... A ver, esto seguramente Se va a ir moviendo De un lado para otro Si no me equivoco La carretilla O va girando No, perdón Vale, una cosa importante Esto va girando ¿Vale? Va girando Entonces, es importante Que siempre haya alguien En cada segmento ¿Me explico? Sí Porque como nos quedemos Todos en un lado Ya no podemos hacer nada Vale, bueno Yo veo tres segmentos Bastante definidos Entonces Donde aparezcamos Vale Entonces Aquí seguramente Pues lo mismo, ¿no? ¿Hay arroz? ¿Hay ollas? No, ollas no No Solo sartenes Solo paellas Vale Vale, pues A ver dónde Hamburguesas Vale, hamburguesas Cortar carne Cortar carne Cortar queso O emplatar Y freír Hay que freír la carne Acordaros Y el pan Y hay que poner el pan Vale Muchos ingredientes Estoy viendo yo aquí Hostia, está todo El lado Vale Marchando Carne Marchando Queso Marchando Carne Marchando Queso Me encargo Hamburguesa Marchando Queso ¿Quién está haciendo la carne? Yo corto queso Pan, pan, pan Pan Levi Prepara panes Ojo que algunas Algunas van sin queso Vale, vale, vale Aquí un queso Aquí un queso No, pero Josema Espérate a tener un queso Menos mal Que me he movido Tío A ver ¿Quién hace la puta carne? Ya hago yo la carne No, no La estoy haciendo yo La estoy haciendo yo No, no estás haciendo nada Una para entregar Aquí hay una para entregar Vale, esta Espera, espera, espera Una de carne sin queso No Una de carne sin queso Estoy echándole carne Pero mira, anda lista Dos sin queso Dos sin queso Dos sin queso Hamburguesa Va, 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 va Hamburguesa una Hamburguesa dos Plato, plato, plato Están sucios Los tienes tú, Mari Los tienes tú Los platos sucios Pero están ahí Que los he lavado yo Ah, vale Ahí va el plato Otra sin Otra sin Otra sin Sin queso, eh Friega, friega, friega Pues no puedo echar eso ahí Ah, porque hay que freírlo No Sí, déjalos ahí Yo lo frego, yo lo frego Necesito una carne Necesito una carne Una carne sola Ya está, ya está hecha Aquí, toma Aquí, aquí, José Aquí Ah, perdón, perdón Aquí, 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 aquí Vale, ahora dos con queso He ido queso Levi, corta Marchando queso Marchando queso Ahí te va queso Está una lista Una lista Entrégala, entrega Entrégala Vale, una con queso Y otra sin queso El pan Que alguien ponga el pan Marchando pan Ahí va pan Pan en la de queso Ojalá Pan en la de queso Pan vacío No, pero por qué Habéis traído esto aquí Ah, no Porque así las entregamos Ahí va carne Para cortar Fregar platos Fregar platos Fregar platos Marchando Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Vale, me quedo abajo Vale Josema Josema Llevas platillos Vale, una sin queso Ari, ¿dónde te has ido? Me he caído Me he caído Vale, una sin queso La tengo controlada Sin queso ¿La tienes controlada? Sí, la tengo controlada Es lo que se está friendo Justo a la derecha Ahí, perfecto Entrega, entrega Venga, ahora una con queso Vale, Josema ¿Qué es yo? Pan, pan, pan Josema Pan, carne No, no cortes No cortes Entrega los ingredientes Pasa los ingredientes No cortes Platos Platos Josema Josema, lávate eso Va Uy, perdón ¿Qué es eso? Ah, pero no me lo quites De vuelta Vale, vale, vale Entregamos con queso Marchando Entregando Necesitamos Una sin queso Vale, necesito pan Necesito pan, ¿eh? Un pan Un pan Posema, panecillo Panecillo Me muevo, me muevo Me muevo Ari, Ari, para entregar Ahí la llevas Ahí la llevas Para entregar Vale, Ari, espera Para entregar Ahí la llevas Vale, una con queso Una con queso Una con queso Marchando quesito Necesitamos Necesitamos Dos panes Dos quesos Un queso Un queso Vale, carne, carne Hay que cortar Hay que cortar carne Vale, Ari Llevas una con queso Yo cojo la sartén esta Que nadie la toque Otro queso Otro queso No Sí No, no lo sé Ah, marchando otro queso Sí, sí Queso, queso, queso Venga, venga, venga Venga, venga ¡Josema, no me tires más cosas! ¿Qué? Vale, pues Una hamburguesa Ahí damos una carne Espera, Ari Una carne Una carne Ahí llevas esa carne No, se va a girar Me voy a quedar abajo, eh No, pero Dale, dale, dale Corre, 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 Ari Sí, sí, sí Vale, vale, vale Venga, una más Una más Una carne Una carne Ah, no había carne hecha Muy bien Muy bien Putos amos Putos amos Putos amos Estás haciendo la bronca más Porque grito mucho Ya Me lo imagino Sí, hay todo café Hay que tocar más café A ver Empiezo a ver que Que esto Que esto Empieza a funcionar, eh Empezamos a A funcionar No, a coordinarnos Empezamos a funcionar bien Pero el tema es eso Sobre todo Ir fijándonos En lo que hay que entregar Porque ir cortando Por cortar Tampoco sirve Nada O cocinar por cocinar A ver Porque está el agua Por encima de ¿Dónde vas? Al rey ¿Hay que volver al castillo? Sí, él es el que te abre El nuevo mundo Mis valientes chefs Estáis sanos y salvos Kevin pensaba que no lo lograríais ¿Qué? Es verdad Pero yo sabía que lo conseguiríais Y mirad cuánto ha mejorado Y mirad cuánto ha mejorado vuestras habilidades No solo es vuestro globo El que está sirviendo cada vez más Pero todavía queda mucho que hacer Los nopanes cada vez tienen más hambre Tal vez la tierra extraña De este oculta Un secreto que haga que se les pase la gusa Pero con el rumor especulares sobre aquel lugar Muchos mitos y leyendas ¿Os atreveréis? ¿Sí? Hay mis valientes gastrónomos Bueno, aseguraos de no separaros Y recordar No todo es lo que parece en el reino de la cebolla No sé cuándo me toca Antes, hay de antes Ay Es un punto largo este juego ¿Es un punto duro este juego? Demasiado Como que es demasiado Nunca hay suficiente Nunca hay suficiente Overcooked en la vida Y hay expansiones ¡Hay magos! ¡Ay! El de Hogwarts Mira Lo que te gusta a ti, Levi Las escuelas de magia Aquí hay que hacer pizzas Te cujo y te ¿Vale? Y esa Esa ¿Veis esas tres tablas? Se van a ir moviendo Si no me equivoco Hacia delante y hacia atrás O sea Tiene que haber siempre alguien En las esquinas Porque si no No vamos a poder entregar ¿Me explico? Sí Vale Entonces Bueno Alguien tiene que meter Hay que amasar Hay que preparar el tomate Y los ingredientes Y luego meter en el horno ¿Vale? Y emplatar Madre mía ¿Pero por qué amasar con el cuchillo? Tú no sabes Vale Venga Rápido Masas Lo primero es las masas Venga Aló No, Joséma Ojo Que algunas pueden ir Sin tomate O sin movidas Sí, sí, sí No te preocupes Vale De momento Quesito Esto A cada uno Un ingrediente Venga Tengo una que sale ya Que me quemo Coño Venga De momento Todas piden Quesito Lo que os decía Cogete el plato Cogete el plato Ojo Que se suscribe la guacha Josema El queso ¿Qué hacéis? Voy, voy, voy Es que no quedan tablas libres Es que las tablas No se puede cortar Mientras se está moviendo Mientras se mueve la mierda Esta no se puede cortar No veo pizzas en el horno Falta queso No, porque lo estamos haciendo mal Como siempre No, deja Josema Que falta queso Perdón, perdón, perdón Coge eso Levi al horno ¿Por qué tengo un tomate en el horno? Levi Aquella pizza Que está ahí en una esquina En un plato Porque hay pizzas En los Josema Aquí tienes una pizza Aquí No me da cuenta Levi, Levi No te muevas Levi ¿Cómo se entrega? Pero ¡Ay, no! ¡No! Esta pizza es inalcanzable ahora Dios ¿Pero qué hacéis? No Aquí, aquí La de queso La de queso La de queso Aquí, Josema Ahí Aquí, aquí Falta una de queso Eh Que solo tienes tú Vete Ahí, ahí Dale, dale Vale, aquí hay una lista Aquí hay una prepara ya Vale, ahora Ahora he visto dónde se entregan Los platos Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Madre mía Pero tantas pizzas Por entregar Hay una pizza vacía Tengo tres Tengo tres pizzas Para entregar Pero porque tan mal Pero no puede ser Que no me tiréis Mierda No puedo A ver, aquí hay una pizza Es que No, no, no Me voy a quedar atrapado No No, no Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Levi, no ¿Qué haces? Pero Levi Te lo he dicho Ah ¿Qué? Queso, queso, queso Ahí te va Mete eso Cállate ya Pero ¿qué hacéis? Lavad platos Pero ¿qué? Voy ¿Cómo se va? Levi A mí no me mira Sí, sí, sí Vuelvo a mi sitio Vuelvo a mi sitio Perdón, perdón No hay igual Que sí, que sí Tírate, ángel Tírate Corre ¿Qué hacéis? No, no te metas en mi sitio Más ¿Cómo que plato no hace? Pasa, masa, masa, masa Platos Platos Toma masa, Ari Toma masa Vale, queso, queso Toma, ángel, queso Necesitamos una de queso Marchando queso No pongáis platos Hasta que tengamos Las pizzas hechas Porque si no Los tenemos ahí Corre Oh, se ha suscrito a alguien La guacha Oh, hola Este lo pudimos haber hecho muy bien Y lo hemos hecho fatal Es verdad Admito parte de la culpa Se ha suscrito Porque ha aparecido Hogwarts Ya veréis Ha puesto Ah, Hogwarts Por eso Otra sin gusto Por lo que veo Oh Este tiene el tenedor La marca Pero si es Harry Potter Vive por el Vive por el batidor Muere por el batidor Muere por el batidor Uy Nos están viendo Diez personas Haciendo el canelo Hola Vale, a ver Concentración, eh A ver Vale No, no, no Importante Escuchadme bien, por favor Esa es escalera Escuchadme Van a ir apareciendo Desapareciendo En un lado Y en el otro Tiene que haber siempre alguien Lo primero que hay que hacer es Conseguir el máximo De ingredientes Para echarlos en el medio ¿Vale? Vale Ojo, hay truco ¿Veis aquellas puertas de arriba? Hay unas puertas verdes No, no las veo Ah, los portales Vale, vale, vale Esos portales comunican De arriba a abajo También ¿Vale? O sea Pero hay que tener Mucha coordinación Yo creo que el truco es Alguien corta Ingredientes Y tal Alguien cocina Y alguien en plata Y entrega Ángel en plata y entrega Confiamos en Ángel Yo corto Yo corto ingredientes Así voy controlando Yo ya me lo he pedido No No, no, correo Tú cocinas Tú cocinas Y no pagas nada más ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Eh, emplatar y servir Vale Eso no Eso no Vale, ven Eso incluye lavar los platos Imagino Bueno, si ves que llega Si no que también lo haga José O no sé Pero, a ver Yo corto, eh Vale Eh ¿Por qué no va a esta mierda? ¿Pero es de que he dicho que yo corto? Bueno, me he caído No hace falta lechuga Es que ¿Por qué no miráis la puta lisa De cosas que entregar? ¡Ey! Yo no tengo la culpa Panetes Yo cojo los panes Levi, ¿qué haces? No lo sé ¿Qué tengo que hacer? Emplatar Pues eso es para hacer algo ¿Dónde está el queso? Aquí Pero a ver Necesito un poco de queso ¿Tienes la carne? ¿Lánzame el queso? Lánzame el queso Ahí, ahí, ahí Ahí está para entregar Eso para entregar Aquí está para entregar Pues la he metido aquí en otro lado Es que no hay coordinación Es que no nos coordinamos Necesito una de... ¿Para qué quiero lechuga? Pero carne No sé qué estamos haciendo, eh ¿Qué estás haciendo? Pero si tenéis... ¿Tenéis ahí como cinco hamburguesas para entregar? No, que están todas mal hechas Que no, que no, que no Una de carne Una de carne ¿Quién está haciendo la carne? Nadie No, no se puede Porque estamos más arriba La carne Hacen la puta carne Vale, con lechuga Lechuga ya tenemos O sea que a tomar por culo la lechuga No sé qué estoy haciendo Me equivoco de botón Queso, queso, queso Quesillo, quesillo Aquí, aquí hay queso Vale Cortad ese que salió Vale Va una de carne Aquí hay otra de carne ¿No se pueden combinar los ingredientes? Vale Acabo de joder una hamburguesa No pasa nada No, no, no A esta le falta que es una dama Coge Para entregar Esa está para entregar Esa está para entregar Cuando vayáis a entregar Coged platos ya, eh Queso, eh Una de carne Voy, 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 voy Aquí Esta está ya Va queso, va queso Va queso Vale, necesitamos Hay queso Hay queso Tenéis ahí un panécico Carne con queso Y ahora una de lechuga Vale, que ya la está haciendo Levi Así que a tomar Lechuga ahí Nos falta carne, ¿no? Y queso Ahí va el queso Está todo bien Aquí tengo una de carne Aquí tengo una de carne Perfecto Échala aquí y entrega, Josema Voy Entrego, eh Platos nos hacen falta, ¿no? Voy a por platos Voy a por platos No, extintor no Platos Vale, a ver Eh ¡Mierda de las escaleras, loco! Aquí le falta un poco de queso Un queso Un queso ¡No! ¡Que no lo tiré! Pero Corre, corre, Ari Corre, corre Confío en ti Un minuto Se puede hacer Se puede hacer Necesito carne Venga, venga, venga Venga, entrega eso, Josema Rápido, rápido, rápido ¿Qué ves? ¿Qué me tiras del medio? La carne Hacen la carne Hacen la carne Vale, lechuga ya tenemos O sea, nos falta queso Nos faltan platos, señores Plato, aquí Lemi, yo voy a cortar el queso Yo voy a por platos Es que un puto mortal A ver Queso Mierda Hacen lo que eso, ¿no? Para entregar Paso, que macho Paso Vale, vale, va Una última La de queso la hacemos Venga, la de queso la hacemos La de queso la hacemos ¿Ya lo llevas cortado, Ari? No Vale Panecillo, panecillo, panecillo Panecillo Mete el para ahí Venga, venga, venga Es que la escalera No está conveniente Corre, Ari Corre, corre, corre Corre, corre 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 Ay, hubiésemos Hubiésemos sacado Con esa última ¿Qué? Mal Estoy perdiendo años de vida Estoy perdiendo años de vida Menos mal que voy a trabajar en colectividad En una cocina como esta Tengo hambre ¿Qué hora es? La Una ¿Cuánto dura entonces el juego este? Guau, pues si hay cinco niveles o seis No, no lo vamos a pasar Te lo digo yo Este es el tres del tres O sea, quedará la mitad Más o menos Sí, creo que hay seis niveles No, no lo vamos a pasar Tú, dale Dale, ya está A ver, no, no Hay que pensar ¿Qué hay ahí? Si no me equivoco Aquí también se mueve Las tablas Eso es pizza Vale, son pizzas Pero no sé cómo se mueven las tablas ¿Vale? Entonces Seguramente nos también nos pasará lo mismo Que nos quedaremos encerrados O arriba o abajo O sea, siempre hay que ir con cuidado Y cuando se muevan Vale, gracias No vale No, que intenté Cada uno en un sitio Me encargo de la masa Me encargo de la masa Cada uno en el sitio Cada uno en el sitio que la ha tocado Dios, salchicho Qué rico Pero yo, ¿qué hago? ¿La salchicha se corta? Sí, es un poco así ¿Por qué? Bueno, irme poniendo las cosas Y yo las meto en el horno ¿Vale? Exacto, exacto Dios Pero no, dame Pero, hijo Vale, vale, vale ¿Qué haces? Pero que yo estaba del otro lado Pero que hijo de perra Es que has visto cómo se ha girado ¿No has visto que se ha bogeado? Le falta un queso, señor Le falta un queso Queso, queso, queso Eso está para meter al horno Otro queso, venga Aquí, pero no podemos meterlo al horno Aquí hay otra pizza ya lista Presto di cuesto Venga, venga, venga Ay, no entiendo nada Ahora estoy muy desubicada, eh Pero eso es tu problema Un poco de pepperoni Marchando, marchando Me he cruzado al otro lado Me muevo, me muevo Marchando la pizza con pepperoni Pero esto es un infierno No, no, hijo de puta Puta, puta Un plato Esto está para servir Esto está para entregar Pásamela No hay plato Aquí, Josema ¿Aquí? Pero, está en los quesos Uy, va Uy, va ¿Qué es eso? Córtame queso, Levi Tienes aquí, tienes aquí queso Tienes aquí queso cortado, eh Venga, al horno No, ahí le falta, espera, espera, Josema Le falta salchichón No, le falta carne Corre, corre ¿Qué le falta? Le falta tomate No, no, no Le tiras No os mováis No os mováis No os mováis No os mováis Quiero coger tomate Lava, fregarme este plato Fregarme este plato Al horno ¿Cuál es la que viene ahora? Una de queso sin carne Joséma, ese tomatito aquí Joséma, ese tomatito aquí No, aquí, aquí hay una pizza Ahí, 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 ahí Adentro La de carne No Bueno, esa necesita queso ¿Queso? Esta está para entregar Joséma, esta para el horno Joséma, esta para el horno ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Vale, ahora una sin salchicha No coges más sin salchicha No, 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 salchicha fuera, salchicha fuera sin salchicha Joséma, que se te quemó No se me queman a coño, que soy un puto amo Vale, quizás tomatele bien Ahora vienen tres sin salchicha Sin salchicha, okis Toma, para entregar otra Joséma, para el horno, eso, eso al horno Eso al horno Presto, presto, yo me encargo de los palos Plato, 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 plato Están sucios, los tienes a tu lado Estoy limpiando, estoy limpiando Venga, Josema Josema, tienes que entregar esa pizza, eh Josema, Josema, la pizza, la pizza Ahora, instantáneamente No se me quema, no se me quema Ari, 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 Ari Ari, entrega eso que se nos acaba Ari, entrega eso que se nos acaba No tenemos plato Toma, 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 plato Rápido, corred, corred, dale al sprint Aquí, aquí, aquí Soy manca, soy manca Soy manca porque no cojo esto Me cago en la putísima de oros Plato, plato Toma el tomate, el tomate Josema, Josema, al horno, eso Toma el tomate Venga, bonita, venga, bonita Yo creo que esa ya la podemos dar por perdida, eh Yo haría una de carne No, 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 sí, sí, sí Venga, Josema, mete eso ahí Mete eso ahí Venga, al horno, al horno, venga, al horno Al horno, al horno, ahora venga, al horno Venga, eso al horno Josema, venga, va, entrega, entrega, entrega Entrega la del horno Josema, entrega la del horno Los tíos, Josema Venga, Josema Esta está para entregar Esta está para entregar La entrego, la entrego Plato, plato, plato No, falta un plato, vale, ya está Perfecto, ok Mandando el pichita Necesito un plato, eh Pero llegamos, eh No, el horno Ay, no, el fregadero Está todo al otro lado Mierda No, que no, que no Que está aquí, mira, mira, mira Señora, se la puede cambiar con las manos Que no quede mal ¿El plato? ¿Por qué? No podemos nada más Señora, nos sacó por la pizza con las manos Que no quede mal Que no quede mal, que no quede mal Señora ¿Cómo que no le gusta que toque su pizza con las manos? Bueno Podría haber sido mejor Uff Ay, Dios Esta para No tiene piernas ¿Que no tiene piernas? Ay, Dios Yo quiero eso A ver No seáis No seáis polla vieja Eh, bueno Pues Pelumos 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 Negros Tiene todo el derecho a cocinar Como No, desde luego Desde luego Puedo ir a hacer las carrapes Ay La puta Dios Vale Tengo hambre Pájaro Las tablas de costar Yo me encargo de los ingredientes Porque así me aseguro que saquéis lo que tenéis que sacar Y no otras movidas ¿Vale? ¿Quién corta? Yo corto, yo corto Yo me encargo de cortar Vale, pues Vale Tú, Josema, ya encontras algo que hacer Pero que no sea entrega de ingredientes Que lo hago yo Yo cocino Yo cocino Josema, sí Es que no os veo Porque tengo el stream puesto Y no sé Va con retraso Venga Vale Venga, Ari, ingredientes Venga ¡Adi, Ari! ¿Por qué no va? Se me queda como bugueado No, pero pan Pan precisamente no La carne Y el quesito Empezad con eso Venga Venga, Josema Cocínate esto Ahora Otro panecito Otra carnecita Un quesito Y una lechuga Y ahora os traigo los platos que tengo aquí ¿Vale? Venga, Josema He echado ahí Espera, espera, espera Espera Que agarra una lechuga y ya está Venga Métedle ahí eso No Esta se tiene que entregar, ¿no? No, pero cuando No, 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 no Vale, vale Entrega, entrega, entrega Ari, entrega Ya la entrego yo Ya la entrego yo, ¿vale? Ah, no ¿Qué hacéis? Ari, necesitamos Si te vas a quedar allí Tiene que ser para lanzarnos Inventes todo el rato Porque estamos parados Bueno, pues Levi, os estaba riendo platos Y os he tirado dos panes Porque ya no tenéis un puto pan Queso, señora Queso, queso Venga Ir haciendo carnecitas Que eso es lo importante Que haya carnes No, que Esto es entrega Una, corre Vale, ahora ¿Qué nos falta? Lechuga, tomate Nada, José, ma Esa está para entregar Entrega Lechuga, tomate Venga Una carne que se os quema Hay que fregar Hay que fregar platos ¿Eh, gente? Ya voy yo Pero Voy yo, voy yo, voy yo Lechuga, Ari Lechuga Ari, lechuga Ari, lechuga Lechuga ¿Te he tirado una lechuga? Vale Ahora una de carne Vale Voy preparando una carne Que va solo con pan Josema Josema Eso está para entregar Tengo aquí uno Para entregar Aquí dejo Un panecico Vale A ver, Levi Primero Josema Tengo una para entregar Esta para entregar Entregala, Josema Y luego una de carne Solo, eh, Levi Solo carne Solo carne Marchando Esa la tengo controlada Luego una solo carne Y queso Vale, las tengo controladas Necesito que me cortes Esa carne, Ángel Voy a fregar platos Yo, ¿vale? Una solo carne Me habéis dicho, ¿no? Sí, Josema Entrega la carne Y queso Exacto Ya está Una solo carne Vale, vale Vale Espera, Josema Hay un queso a mi lado Hay un queso a mi lado Espérate, espera Vale, aquí solo Aquí solo la carne y queso Pero bueno, las sartenes ¿Por qué no están en su sitio? Ahí, venga Josema La carne que se entrega Josema La carne que se entrega Ari Lechuga Voy con los platos, ¿vale? Yo me encargo de los platos Y los dejo puestos Con un panesico Lechuga Tomate Josema Para entregar Josema Para entregar Josema Para entregar Rápido Espera No, no, no Te falta un tomate Espérate Espérate, Josema No, Josema Aquí, aquí Aquí, aquí No, no Josema Tomate Josema, entregar Vale, vaya No, se me quemó Puta mierda Apágame aquí Apágame aquí Apágame aquí Ay, no, estás secretar a la basura ¿Qué hace ir? Ari, estamos en ello, por favor No, pero ¿por qué me empujas? Porque tenía que vaciar una sartén ¡Ah! A ver, ya esa se pierde Hace la que va sola con pan Venga, solo con pan Venga, Josema Y luego ya la de lechuga Lechuguita, lechuguita Venga, venga, venga No se pierde, eh No se pierde No se pierde Aquí arriba tenéis Sí que llegamos Sí que llegamos Venga, Ari Sí que llegamos Venga, Josema A tope, a tope, a tope Sí que llegamos Venga, Ari, un panecillo Venga, Josema ¡No! ¡Corre, Josema, corre! ¡Olé! ¡Ey! Ari Pero que no te vayas de ahí Ari, necesitamos ingredientes A ver, a ver Ya me habéis pedido un pan Ya está, da igual Ya no llegamos Sí que llegamos Sí que llegamos Sí que llegamos Pasa la carne Pasa la carne No llegamos A la siguiente, sí A la siguiente, joder Tremenda Impresionante Somos los mejores Tremenda No, no somos los mejores Sí, sí, Ari Ayer Ari, tres estrellas No podríamos haberlo hecho mejor Tres estrellas El juego dice que no podríamos haberlo hecho mejor Vale, vale Nos están viendo diez personas Nos ven más gente que cuando jugamos a rol Yo solo lo digo Esto no Pues porque Esto no suele pasar Porque estás tú Porque esto no suele pasar Es verdad, se me olvidan que soy influencer Exacto Muy bombachas Y a pronto desbancamos a eBay Exacto A eBay Veo muchas balsas aquí A ver, vale A ver A ver, una cosa Aquí os lo explico Las balsas se van a juntar Vale Vale Entonces Si nos quedamos todos en una balsa Cuando estemos separados Sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces Aquí imagino que hay que freír Hay que freír, ¿verdad? Son freidoras Sí Alguien que corta Alguien que fría Alguien que entrega y lave platos Corto Frío Vale, pues yo entrego platos Me quedo en el lado de la freidoras todo el rato, ¿vale? Sí, sobre todo Yo soy la que me muevo, ¿vale? Vale, me voy a quedar en la... Venga, Ari, ingredientes ¡Ay! Ari, ingredientes Pedazo de inútil Vale, un pollo con patatas Y luego un pollito O sea, que frío yo, ¿no? Al final Al final Es que no sé Es que claro Es que no sé Platos, dadme platos Right now, right now ¿Cómo te... Ahora, ahora, ahora No te podemos dar platos Ah, vale, sí Sí, sí que podemos ¿Qué hacéis todos aquí? Bueno, José, me vas a freír Sí que se los cosas friéndose Platos, platos, platos ¡Cuidado, Ari! ¡No! No, da igual No, da igual Pobre escritor, Ángel Prepárate No llego Es que reiniciamos Venga, va, reiniciamos A ver, ha salido muy mal Ha salido muy mal Ha salido muy mal Es que... Venga, animo, animo, animo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga, venga, venga No pasa nada Venga, Ari Venga, tira cosas A ver Ari, Ari, tira cosas Que no me va No Vale Pollo con patatas Empecemos con eso, ¿vale? En cuanto podamos Necesito un plato Venga, Ari Ahí Y un pollito Un plato en cuanto podáis Por favor Me lo dejáis en el bordecito No lo dejáis todos Ahora vamos a poder Ahora me podéis dejar un plato Dejadme los platos Rápido Ese es tu trabajo No, no Pero ¿qué hacéis todos aquí? No, porque tenemos que pasar Los putos platos, Ari Pero dejadmelos en el bordecito Ari, estamos parados Necesitamos ingredientes Ingredientes, ingredientes Bueno, a ver Tendría que haber dos personas allí Y una aquí Así que la próxima vez Me voy a pasar allí Cosima, tienes que lanzar Tienes que lanzar Toma A la freidora No, pero no me metáis Pasa a la freidora Perdón Plato, plato, eh Plato No hay platos aquí Están sucios Están sucios Están sucios allí encima Tiene que haber allí dos personas Eso de que los platos No se pueden lanzar Es una mierda Tú no eres un tiburón Pues nada Claro, es que Tengo que esperar Ah, vale Puedo cruzar Vale, vale Llevo los platos Pasarme los platos Pasarme los platos Uuuuuh Quita, quita, quita Yo no puedo hacer nada Ya, ya, ya Vale, ahora se van a juntar Y te los voy a llevar, Ari Te los voy a llevar Josema, llévales platos Llévales platos Llévales platos Josema, llévales platos Aunque haya que cruzar Vale, quedaos ahí Yo me quedo en este lado No, tendría que haberme ido allí Tiene que haber dos personajes De ese lado Porque cortar No estamos cortados tanto Claro Ahora alguien tiene que cortar Tú pírate, Payange Pírate Necesito patatas Si me suicido Aparece ahí No, aparezco yo A ver si puedo A ver si puedo Ojo que puedo Un plato He ido a un plato Con urgencia Vale, Josema Me voy a quedar allí yo, ¿vale? Pírate Toma Frega esto Frega esto, Josema No, pero Córtame eso, Josema Pollo con patatas Bueno, entrego esto Ah, toma el por culo Córtame eso, Josema Pasando Pásamelo Voy Venga, ese pollito Ay, me he caído Ay, me he caído Me ha tirado Ari No, no lo he tirado yo Qué cabrón Ay, no, aparezco aquí Sí, cada uno aparece en su lado Es que no puedo juger 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 Toma, ¿puedo frito? Hay platos con urgencia Con urgencia vital Ay, me ha pegado una patata Ari, que se te quema Ari, que se te quema No Se me ha caído un plato al agua ¿Qué pasa entonces? Que aparece otra vez Ah, ¿dónde? Ay, que perdimos puntos Y se va Ari, las patatillas Ari, las patatillas Unas patatas, unas patatas Hombre, pero es que no llego Hay dos platos Ya lo tengo yo Es que, es una mierda esto, eh Venga, Ari, que voy Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy Que voy, que voy Venga, Ari, Ari, patatas aquí Mételas, mételas, mételas Entrega, entrega, entrega Los platos, los platos ¡Me damos platos, Ángel! ¡Aaah! ¡Qué perro de patas! ¡Uoooh! ¡Aaah! ¡Qué perro de patas! ¡Qué perro de patas! ¡Qué perro de patas! ¡Yepa, coordinación! Venga ¡Un pollico con patatas! ¡Un pollico con patatas! A ver, Josema, acuérdate del pollito Cómérdate del pollito ¡Me ha echado un plato, Ari! ¡Apa! ¡Patatas! ¡Necesito una patata! ¿Queréis patatas? Venga Unas pataticas Mételas en la freidora Ahí te va, Ari Venga, Josema ¡Uy! ¡Me he quedado bajo yo! Ya está, ya está Esto lo entrego Esto lo entrego, esto lo entrego, eh Mirad Venga, patatitas Venga, patatitas Rápido Rápido Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Impresionante Impresionante Porque mi personaje Mira tan mal al perro Es verdad Tiene uno Bueno, 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 eh Nivelón Nivelón Un cocodrilo Por pasarnos el río, claro O sea, solo si nos conseguimos Tres estrellas Nos dan un personaje nuevo Ah, puede ser Puede ser Ahora nos llama el rey No lo sé Ah, no Seguimos jugando ¡Buah! Esta creo que es Madre mía ¿Veis que hay esa plataforma Que se va a ir moviendo? No, pero ¡Corre, Ángel! ¡Que no vire atrás! ¡Que no vire atrás! ¡Que no vire atrás! ¡Corre! Vámonos A vivir A otro sitio Vamos a ver A badear ríos A ver Esta plataforma se mueve De un lado para otro ¿Vale? Entonces lo mismo Alguien tiene que estar allí Repartiendo ingredientes Alguien cortando Enfriendo Y alguien fregando platos Supongo Tiene pinta, ¿no? Que hay que grabar platos ¿O no? Espérate Yo me he quedado en medio Va Podemos, espérate Podemos spawnear Organizarnos Y reiniciar Mierda Vale José mató al medio José mató al medio Vale Vale Me voy al medio Me voy al medio Me voy al medio ¿Qué hay que hacer? Arroz ¡Ay! José me hemos cometido Un pequeño ¿Qué haces? ¿Los dos ahí? ¿Qué haces? ¿Los dos ahí? ¿Qué he dicho? José mató al medio Arroz Tírame el arroz Jemi Tírame el arroz Vale Veo un lore Muy intenso aquí Que es que no hay que ir Ahí se lo Es que Porque me diréis El pollo aquí Veo un lore Muy fuerte Que es que no tenemos que ir Sino que tenemos que cocinar Desde aquí Claro ¿Qué me ha puesto el pollo? Pero entonces Nos tienes que pasar Una carne Vale José ma ¿Por qué me tiráis el pollo aquí? Venga José ma Ahí te va una carnuca ¿Eh? Alguien tiene que quedarse En el medio No, no, no Vale, vale, vale Yo tengo arroz Arroz con urgencias Arroz Arroz con urgencias Vale Yo tengo arroz aquí Pero Ok Ok Yo me voy al medio Y yo paso ingredientes Nada más Vale Yo tengo dos platos Levi Entonces Ponles tortillica Y luego Déjamelos ahí para el arroz Y te los llevas Cuando tenga el arroz puesto Vale Yo tiro ingredientes Espérate Ángel Si, espera Yo me quedo Perdón Perdón Es que le he pegado Un empujón Y le he tirado por el barranco Vale, va No me ha gustado Venga va Perdón Ángel Mira mi sonrisa De que todo me importa Arroz 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 Lo sé Lo sé Arroz Ángel Vale, ok Ok, a ver Me quedo en el medio Y yo paso Y yo tiro ingredientes Muchos se van a perder Pero son infinitos Por suerte Vale Yo solo voy a hacer Que lanzar Vale, Josema ¿Qué quieres? Carnuca Eh, carne Arroz Ahí la llevas Ari, arroz Vale, se ha caído Ok, voy Que va, eh No pasa nada Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Ahí que va Son infinitos Vale, Ángel Un pollo Tortillicas Prepárame las tortillicas Ángel, un pollo Tortillicas, Levi Tortillicas Esto es muy horrible El control Por favor Vale, Josema Agarra Tortillicas Tortillicas ¡Ari! ¡Levi! Vale, ok Espirra Vale Me pongo yo en medio ¿Quieres ponerte tú en medio? No Vale No Que alguien se ponga abajo Yo puedo hacerlo No, yo puedo hacerlo Yo puedo Solo pasa los ingredientes que aparezcan ahí Que no me llames Levi Tú no puedes Ángel Mierda, hijo A ver Por favor El arroz El arroz El pollo, el pollo, el pollo No la carne ¿Qué haces? Bien, bien Ya está Ya está Voy bien Voy bien Voy bien Así Voy bien Meno mal Que yo puedo cogerme mis cosas sola Porque No sabes lo que cuesta Necesito un plato Necesito una tortilla Levi No te caigas No te caigas Espérate No te preocupes Leángel Necesito que me saques Que me traigas el plato Tortilla Tortilla Venga Tortilla Toma Levi Imaginemos que en cada Vale, me he caído Pero no pasa nada No pasa nada Levi Josema Josema te va algo, eh Ay no, que no lo puedo lanzar En plata eso Ay no No, no Me he ido a arroz Se me ha quemado Esto es imposible No es imposible Lo que pasa es que no os coordináis Este nivel es demasiado complicado Pero Oh Dios En serio Es demasiado complicado No, no es muy complicado, eh No es muy complicado Pásame la carne La carne, Ángel La carne Para que quiera el puto arroz Yo que soy Ese es tu puto problema Pero a ver Una cosa Porque tengo carne aquí Tortillas, tortillas Ay no Los controles de este juego No son lo mejor, eh Toma Lo que no necesitéis Lo mandáis a la mierda Necesito arroz Y tortilla Déjalo ahí Déjalo ahí No No puedo dejarlo Tienes que dejarme un espacio Tienes que dejarme un espacio Ahí, ahí, ahí Levi Levi Toma Tortilla, tortilla, tortilla Tortilla Necesito arroz, eh Vale, José, me llevas la tortilla, eh Y platos Arroz Tienes arroz Ari, tienes arroz A la izquierda, eh Aquí os he dejado una cosa hecha Pero que está pasando, meteoritos Vale, José, me te paso Un plato, Levi José, me te... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eh... Voy a quitar esto de aquí Perfecto Arroz, arroz Ahora es estable Ahora es estable Esto, esto, esto Levi, mete, mete, mete Vale, no es estable ni un poquito Por favor, señores Josema, arroz ¿Qué te va? Arrocito, arrocito Ahí lo llevas Arrocito, eh Tortilla, tortilla, tortilla Tortilla, tortilla Tortilla, tortilla Te va, te va, te va Tortilleta Ahí lo llevas, ahí lo llevas Tortilleta Vale ¿Qué va primero? El pollo Pollito Tienes aquí pollito sin cocinar, eh ¡No! Una tortilla, señor Es una tortilla ¡No llego! ¡No! Tortillita 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 La llevas ahí Vale, entregado Entregado Falta pollito, eh Josema Cocina pollito Cosema Tienes pollito para cocinar, eh Tortilla Te va Vean, Josema Pollito, tortilla Tienes aquí arroces Que tienes arroces ahí Prepara las tortillas con esos arroces Apartes Que te pierdo Que me dejes en paz Va otro pollo, ¿no? Vale, vale Va bien, va bien Ángel Pírate Necesito una tortilla Ya está, ya está, ya está Vale Te encargas de eso Vale, Josema Aquí tienes más arrocito, eh Ari, te va arrocito Bueno, no te falta No, no No hay tortillas Ponme tortillas por aquí Por las mesas Tortillita Tortillita Acaba de venir María, eh ¡Yepa, María! Necesito carne Carne, carne, carne Carnuca, Carnuca ¿Qué va? ¿Qué va? Pásamela, pásamela Carnuca, la llevas Corre, corre, corre Una tortilla, una tortilla Toma, tarrozo y tortilla Justo al lado, eh Esa me hechas aquí, eh Necesito una tortilla Una tortilla cruda, Ángel No No puedo Cógela, Josema, corre No, entrega, entrega Vale, vale Mi trozo bien hecho Y se me cuela Ángel La rata es María, ¿no quieres jugar? Pero si está increíble Lo hemos hecho genial Ángel Fuera de mi puta cocina Que no lo hemos hecho genial No lo hemos hecho genial Lo he hecho genial yo Pero bueno ¿Qué dices? ¿Y esas flores? No, yo en mi trozo Y como no me molestaba Después he hecho perfecto Claro, por supuesto Porque como mis tareas Eran bastante claras Evidentes y concretas No vaya a ser Que la gente versátil Como Levi y Minero Tengan que estar Haciendo 12 cosas distintas a la vez ¿Eh? Pero tienes que hacer una cosa Que era cortar y cocinar Hay que volver a ver Venga, concéntrate Que tienes que hacer tu papel Levi Tu papel Que te salta su frase siempre ¿Será de gran día? Guau ¿Quién va? Acércate si quieres una Anda, menos mal Sois vosotros Y miraos tan unidos Tan cooperativos Vais haciéndoos más fuertes rápidamente Pero el pandemonium Sigue siendo demasiado poderoso Guau ¿Eso crees? Vaya, parece que debemos Enviaros a pantanos Encantados al sur Ya sé, ya sé Nadie regresa jamás De los pantanos Pero esto es una emergencia Y debéis ser valientes Sois osados Sois el mejor grupo de la historia Nada podré deteneros Excepto quizá La barra de pan poseída Que lleva toda la mañana Persiguiendo a Kevin Guau Nosotros detendremos a la horda Marchaos ya A tomar cosas Pobre Kevin El Kevin es el perro Uy, el skin va con mogollón De retraso Si que puedes atropellar Los panes Mira Bien hecho Me gusta este juego Ay, no Pasan coches Probablemente Puta mierda A ver Uy, sí Vale No, no, no Pero esto es Esto es bien Esto es fácil ¿Alguien tiene que entregar? No Espera Sí, está en la Epic María, está en la Epic Games Store Gratis Ah Vale Está gratis, María El tema es Hay una azafata de esas Que se mueve así Se van perdiendo los ingredientes Entonces alguien tiene que ir cogiendo pescados Trayéndolos aquí Para que quien esté cortando Corte Y luego el que trae los pescados También tiene que entregar ¿Vale? Yo me encargo de eso Yo pesco Espérate Es que no te digas porque te encargas Porque no sabemos cómo espalmeamos Pero claro Luego alguien tiene que cocinar el arroz Que se encargue del arroz solamente Y de poner las algas Mira, pues perfecto Yo me voy para allá No, yo me voy para allá Me encargo yo de esta zona De poner cosas a... Yo corto, yo corto, yo corto Venga Tú el arroz, Josema Vale Pero gamba no Vale, gamba no Pues perfecto La tiro Es que también luego tenemos Nosotros tenemos mil basura que no usamos El arroz, el arroz, ¿eh? Pescadito, pescadito, pescadito ¿Qué va, eh? Perdón, perdón, perdón Ya voy Un pepino, estamos Un pepino Pepino lo tenéis ahí, ¿eh? Al lado Ay, si eres mongola Espera, que te va el pepino Vale Levi, esto lo puedes entregar Vale Déjamelo aquí Aquí, 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 aquí ¿Por qué hay tanta mierda en medio? Aquí tienes... Josema Ya está, ya está Organización Sí, sí, es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo No, no, no estás organizando nada Tú deja el arroz ahí Puestecico Con sus algas Ay, y los platos Que tengo todo que pasar también Perdón Aquí hay uno para pasar, eh Aquí hay uno para pasar, Ángel Ya frego yo Entrega, entrega, entrega Tú déjame los platos ahí sucios Y yo... ¡Ay, que me atropellan! ¿Qué me di... ¡Hala, chaval! Que despauneo Tía puta Que si me atropellan Me muero de verdad ¡Ay, que me atropellan... ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Le vi! ¡Voy, voy yo, voy yo! No, 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 ya voy yo Es mi trabajo Pero... Pero mal Ya está, ya está Vuelvo, 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 vuelvo Me habéis entregado... Me habéis pasado un plato que estaba mal hecho, eh ¿Sí? Sí Gambas Vale, no, no Crudos, crudos, crudos Dos gambas y un de estos Platos, platos Josema, vas a fregar platos Rápido No, Josema Pero cuando dice fregar Es que no los lleves Han muerto Toma, Levi Entrega esto Otra gamba, eh Tráeme otra gamba No llego a traer Una gamba, eh Josema, tráeme una gamba Pero si están Yo no te estoy fregando los platos Una gamba, Levi Perdón, voy Gamba Gamba Toma y entrega esto Aquí tienes arroz Me falta un plato Tengo que emplatar esto Toma, Ángel Aquí hay uno ¡Ay! Que la he liado, Paco Sí, la he liado Tíralo a la basura Tíralo a la basura Ya, ya, es hecho, es hecho No Pero la basura está tomada por culo, eh No, que perdemos el plato ¿Para qué te lleva mi arroz, Ángel? Yo qué sé Para metértelo por el culo Gamba, gamba, gamba Toma Le voy a entregar Yo qué sé ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta mierda? Toma, aquí hay para entregar una Corre, pero dale de sprint ¿Cómo, cómo sprinto? ¡Ay, no! Bueno, sí, igual Ya no llegamos La comida en la calle, amigos Sí que llegamos, sí que llegamos No, porque llegamos salmón Hay arroz Pero no, no llegamos Sí, sí, sí llegamos Sí, ves aquel salmón de allí Mierda Vale, a ver Bueno, muy mal Bastante mal Venga, iniciamos, eh A ver, vamos a repetir Pero una cosa Lo habéis visto, ¿no? No, pero yo Yo estaba haciendo O sea, mi problema El problema ha sido que me han atropellado dos veces Eso es un poco Vale, porque no te atropelle el Levi Vale, vale, perdón Pero sí, yo puedo pasar platos Y yo soy el que entrego No os preocupéis por eso Vale, entonces tú Minero, tú, por favor El arroz Hasta que ya nos pidan arroz Entonces tenemos que coordinarnos De otra manera Vale Yo corto un pepino Mientras trae Levi Pescado Ahí os ha pescado Muy bien Trae otro pescado, Levi Trae otro pescado, Levi Otro pescado Este pescado ya lo puedes Toma, no te vayas, Levi No te vayas, no te vayas Sí, sí, sí que me voy Sí que me voy, sí que me voy Ordínate bien Voy Falta Falta un pescado ahí, eh Y ese plato ya está bastante Sí, sí, sí Ese ya se puede entregar, Levi Ahora cuando vengas trae una gamba Una gamba Vale Y platos Voy a por los platos Esto es para entregar No, porque Vale, esto ya lo puedes entregar, eh, Levi Ya voy a por los platos yo Que ahora no tengo nada No, 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 no Me me ha atropellado Que no, que no, que no Que yo, que en cada viaje En cada viaje yo me llevo un plato Vale Yo Preparo ¿Queréis un pescado? Ahí va el pescado Vale El arroz, aquí Vale, falta un pescado Acabo de coger un pescado del suelo Pero creo que se puede comer Total, si va crudo No se nota Vale No, no, no ¿Qué has hecho, minero? Eso no, eso no, eso no Perdona No, eso Vale, le ha metido pepino Eso no vale para Un arrocico Un arrocico Hostia, minero Pero que tenéis una cosa que hacer ¿Qué es el arroz? Vale, Levi Esto se puede entregar, eh Porque no puedo tirar la basura Ah, vale, ahí Vale, para entregar Que es la gamba La gamba También se puede entregar A ver Esto es más urgente Anda, arroz Anda, arroz, minero ¿Qué estás haciendo? Eso Prepárame ese que De pepino Que lo entregamos ya Venga, el pepinaco Ya está, eso ya está Eso ya está Va a entregar Toma, Levi Entrega esto Venga Marchando Prepárame otro arrocico Para el pescadito Ya está listo Con su base Necesitamos plato Venga, eh Marchando plato Tengo un arroz a las manos Aquí Esto te va a entregar No te lo lleves No, Levi, no No te lo lleves Que no Que tenemos que entregar el sushi Vale, vale No pasa nada No pasa nada Trae un pescado Trae un pescado Trae un pescado Prepara el arrocito Prepara el arrocito Toma arroz ¿Cómo que se me apaga la pantalla? No No, Ari, no Dame el pescado Dame el pescado Dame el pescado, Ángel Tengo un cucumber Pero no me lo dejes ahí Pero no me lo dejes ahí Hijo de puta Que no puedo cogerlo Un plato Necesitamos plato Marchando plato Marchando plato ¡Ángel! Que no me atropellas Un pepinaco Un pepinaco Pero no fregues, Ángel No fregues Ángel, Ángel Trae un Trae un pescado No, Ari Tú llámame Levi A ver ¿Qué va el pecao? Levi, entrega esto Haz lo que quieres con tu vida Pero entrega esto Ya, ya Marchando Ya no llegamos a nada más, ¿no? No Aquí hay un plato, ¿eh? Si nos trae un pescado Entregamos un pescado Un pescado, un pescado Levi Un puto pescado Que no llegamos Que quedaba un segundo Que no llegábamos Ah, sí Había un peje en el suelo Yo también lo he visto Pero no llegábamos Bueno Ya se acerca, ya se acerca Lo he pescado por el suelo Ahí, torrebozados en colillas Qué asco Ay, Dios Santo bendito Pues a ti te estás dando A mí se me está quitando Toda coja La gana de comer Sí, sí Imagínate ayer en el wok Ahí Un pelo pescado por el suelo Un pescado Un pescado A ver Concentración Hombre, no Balsas O sea Y encima Veis que hay mierdas De estas que se mueven ¿Verdad? ¿Cómo que mierdas? Hay freidoras Hay freidoras O sea Habrá que hacer ensaladas Y pollos con patatas Entonces ¿Onde vas, Levi? Yo qué sé Quiere huir Quiere huir Vale El lado de entregar Fua No sé ¿Quién fríe? Alguien tiene que freír solo Puedo freír Quien salga allí Que fría Bueno, a ver Espérate ¿Cómo spawneamos? Ya está Y alguien que Que A ver cómo spawneamos Que entregue ingredientes Vale Vale, yo tengo que me cortéis Un pollo con patatas Pero Ay, que se me ha caído Hay que fregar platos ¿Eh? También, gente No, ¿por qué me tiráis a mí esto aquí? ¿Y para qué lo queremos nosotros? No sé Hay que plantar un plato al parecer Pero ¿Ocuparos no hacen las tutas empaladas? Necesito un tomate, Ari Ari, un tomatillo Pásame un tomate Patata Tomat Vale, uno va afuera Eh, patata, vale Tomate esto, eh Que se cae en la basura ¿Qué? Saca eso, Lange, saca eso ¿Qué? Lanza de esas patatas Mierda Hay dos platos Hay dos platos Platos, platos, platos ¿Dónde se frega? En tu lado Ari, cuidado, patatitas No, no, patatitas No No ¿Cómo paso? Dame aquí, platos Déjame Ahora, ahora, ahora Bueno, claro Tienes que dejar ¿Alguien quiere una lechuga sola? Cógeme Cógeme eso, eh Cógeme eso Cógeme eso Marchando ¿Será vegano? Yo qué sé Vale Eh Ari, ya falta una lechuguita, eh Es que estoy fregando platos Más lechuguita, exacto Vale Vale Vale, vamos bien, vamos bien Ari, disponte de coger platos sucios, eh Te voy a dejar un plato ahí en cuanto puedas Tú déjame los platos limpios ahí en la bandeja, Ari Espérate, espérate que se junta Se junta, ahora Sí, déjame de más lejos, más lejos que tenga tiempo de llegar Sí, sí, sí Vale, ahí Venga, Ángel, venga Emplatando, entregado Otro plato, Ari, otro plato El pollo, el pollo Se me quema la patata Es que los platos son un putísimo problema, eh No, es que yo creo que necesito a alguien más aquí, eh Porque ahí estáis los dos tocando los huevos Sí, sí, sí Es verdad Hace falta ir Pero bueno Pero bueno No, pero hemos spawneado, ¿sí? ¿No podemos cruzar? Ah, bueno, sí, sí Sí que podíamos, sí que podíamos Te cruzar luego Luego cruzo Puedes cruzar tú si quieres, Ángel Vale, vale Luego cruzo Venga, aquí voy, eh Toma, te entregate esto Entregate esto, cogerlo Entregate esto, entregate esto, entregate esto No, es que no se puede cruzar No puedo cruzar, eh Desde aquí, ¿no? Está hecho para que sea un putísimo asco Ari, hay que emplatar esto Hay que emplatar esto Plato limpio, plato limpio, plato limpio Vale Pásanos Ari, un tomate No puedo, no puedo Se me queman las cosas Se me queman las cosas Un tomate de lechuguita Tomate de lechuguita Tomate de lechuguita Bueno, así se lavan solos Así se lavan solos No, no se lavan solos Nos aparecen a nosotros Vale, tengo ensaladita Toma, entrego esto Entregate esto, entregate esto Vale, a ver si puedo dejarte ya los platos aquí Vale, Ari, plato limpio, por favor Plato limpio, por favor Que tengo aquí para hacer una ensaladita Corre, Ari, un plato, un plato Solo uno, solo uno Solo uno Para el patate Ponmelo encima Rápido, rápido, rápido Ah, no Josema, te odio Ah, Josema entrega Venga, Ari, patatitas Pollo con patatas No, es de patatas No pollo Pero que tienes que cortar el pollo Ya, pero no lo sé yo eso Patatas no pollo Patatillas ahí, Ari A ver si se da más solo de los platos del pantano Toma, entrégate esto Entregate esto Ojo No, no, no lo hemos hecho mal No lo hemos hecho mal Me ha hecho un pan Un momento, me ha dicho Marti Que esperemos un momento Que me tiene que decir algo Un segundo Yo me pillo que a Zulu ¿Cuál hora es? Ya, 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 vamos a ir dejándolo, eh Sí, porque yo me tengo que preparar ¿Dónde está él? Hay una tortuguita que es súper mona también Para el parque Ah, vale, la partida, claro El pulpo, el pulpo Ah, soy un pulpo Sí, pero no vamos a estar mucho más Por mí sí que lo podemos dejar Sí, de hecho ya no me apetece mucho Dos horas y media Dos horas y media bastante bien La acabamos en el siguiente Tenemos ocho personas Por primera vez podemos hacer una buena raid ¿A quién? No sé, hay que pensar bien ¿A quién? Tornillos Búscame tornillos Bueno, tiene 38 No, sí Tornillos le hice yo Raid es bastante majo, la verdad ¿Sí? Sí, tornillos Tornillos ¿Qué están jugando? Está jugando al Head by the Light Dios Porque es la cámara tan pequeña Y se ve su cara todo el rato Bueno, vale, venga, va Pues Bueno, espera Que venga Ari Y nos despedimos Claro, claro Ya se ha dejado barba este señor Pero no entiendo No entiendo el overlay O sea, se le ve a él Súper grande Y el resto No, no, no Eso es porque está hablando Con la gente Y todo eso Y luego ya Lo hace bien Es más gente El hombre Es más gente Me imagino Voy a tirar ya la raid Sí, tira la raid Y ya está No pasa nada Saludad Decir eso Saludad todos a tornillos Ya está Hola tornillos Venimos de parte de Leviagames Ahí sabe de quién viene Vale Pues venga Nos vamos para allá ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Adiós Y por eso Tengo que Reconocer De que De tener transmisión 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 De tener transmisión